Bienvenidos a otra noche más, a otra clase, que en este caso vamos a analizar los acuarios vuestros, ¿vale? Una compañera nos lo ha pedido, que tiene varios problemillas en su acuario y los vamos a analizar aquí. Nos gustaría que entre todos vosotros también comentéis, ¿vale? Para saber hasta qué punto sabéis, ¿vale? Del tema. Así vamos viendo cuáles son vuestras ideas y qué opináis de cada acuario, ¿vale? O sea, esto iba a ser la segunda clase. Por algo tenemos un grupo y hay una compañera que tiene unas cuantas dudas o problemas en su acuario. Entonces, por decisión de todos los integrantes, decidimos hacer esto, en vez de la clase, hacerla para los acuarios, especialmente para el acuario de ella. Pero vamos a aprender de lo que vamos a ir comentando. Ok, pues arrancamos con el primero, ¿vale? Arrancamos con el vídeo de Amparo. Y ahí las puntas de las aletas, un poco tocadas. No las tienen todos, pero ¿ves? Todos tienen alguna cosilla. Ahora es que tienen hambre y no me van a dejar grabarlos. Luego tenemos aquí el cera, el cera 400 más V, que entra por aquí, está aquí. Y luego tengo un zoom que chupa por aquí, con un overflow casero, chupa por arriba, baja, baja por bajo del acuario y va a parar aquí al zoom. Un zoom de 120 litros con una bomba de subida de 4000 litros hora, lo que pesa, que no la puedo tener a tope, si no se me vacía y luego sale por aquí arriba. Bueno, no se ve mucho el movimiento en el vídeo. No sé si se llega a apreciar. Y esto es lo que tengo. Y ves, me preocupa, pues eso, las puntas de las aletas tocadas. La verdad es que tienen hambre y no se van a dejar grabar mejor. Pero ¿veis las puntitas? Sí se llega a apreciar que casi todos tienen alguna punta tocada, sobre todo este. Bueno, habéis visto el vídeo, os habéis fijado bien, no sé si se veía bien el vídeo, ¿vale? Indicando si habéis podido verlo. Yo en principio he visto varias cosas, ¿vale? Que ahora vamos a ir comentando. Yo creo que vamos a ir pausando el vídeo y reproduciendo para que vayáis viendo dónde he visto yo varias cositas, ¿vale? Lo primero que quiero que... Sí, yo necesitaría algunos datos más como temperatura, litros, calculo que serán unos 450, 500 litros. 600 creo que me dijo a mí. 600. Sí. Temperatura. Y yo no vi bien, y donde más me detuve yo particularmente es en el Zoom. Pero bueno, vamos a ver temperatura y eso. Vale, yo concuerdo con lo que tú dices, ¿vale? Pero aparte quería hacerle a Amparo una pregunta y es, ¿qué KH tienes en el acuario? ¿Lo has podido medir? ¿No lo has podido medir? ¿Qué parámetros hay en ese agua? Porque veo una fluctuación de pH. ¿Vale? Entonces, como veo esa fluctuación de pH, me haría falta saber dónde o a qué parámetro o a qué niveles tienes el KH. ¿Vale? Después te vamos a enseñar cómo estabilizarlo, ¿vale? Vale, temperatura 30 y 600 litros. Vale. Temperatura 30 no está mal para los discos, ¿vale? Pero hemos visto que tienes compañeros. Si puedes, bájalo a 28. ¿Vale? Ya le explicamos a Miralle en la clase que le dimos privada el motivo. Todo eso se dará en la clase, ¿vale? Pero, si puedes, bájalo a 28, ¿vale? 28 grados para los discos es el punto idóneo, ¿vale? No sabe el KH que tiene. No sabe el KH. ¿Y qué pH tenés? Eso. Y si tenés un víctimo, lo tomaste en varias... Si tuviste la oportunidad de tomarlo y que te haya variado en el acuario, ¿no? Exacto. pH es lo que no haría falta saber si lo han medido, si lo has podido medir o si tampoco lo sabes. Y si el agua es del grifo, que me imagino que sí, por el tema de la fluctuación, ¿vale? Es el último dato que creo que nos haría falta. ¿Por qué? O sea, desconfías vos. ¿De qué zona es, Amparo? Porque yo sé que el agua ya es muy diferente acá. Creo que es de Cataluña, creo. ¿Y cómo sale el agua ahí? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo sacaría ese tronco y lo limpiaría. Y además lo movería de sitio, dejando lo que es el frente libre. ¿Vale? Es agua de grifo en Valencia. Valencia. Yo había dicho de Cataluña. pH creo que es 7,6, al menos recién salida del grifo. ¿Vale? Cada día que vemos en el acuario. El pH. Exacto. Es muy probable que el pH en ese acuario, ¿vale? Esté fluctuando. Esté haciendo bajadas y subidas. ¿Vale? Y ahora en el vídeo os vamos a indicar por qué se ve, ¿vale? Aparte de por qué se ve, todo esto lo vamos a explicar en la clase. ¿Cuáles son las reacciones? ¿Cómo se detecta? Y tal. Cuando iba el medidor estaba a 7,5. El KH no está medido. No recuerdo si 4 y GH es una barbaridad por encima de 30. ¿Vale? Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar por explicaros una cosita rápida sobre el pH, ¿vale? El pH es un nivelador atmosférico, ¿vale? El cual tenemos que tener normalmente fijo. No se puede mover, ¿vale? Entonces, en este caso, ese acuario que tiene zonas con bastante movimiento de agua y zonas más muertas, ¿vale? Ahí es donde entra la lucha de las bajadas de pH y las subidas. Es muy probable que del agua o del grifo esté saliendo a 7,5 o 7,6 y al cabo de 4 días se te planten 7 de golpe, ¿vale? Y después te subes a 7,2. Y después, eso es muy típico por las zonas anaeróbicas que hay en ese acuario, ¿vale? El tema de zona anaeróbica también lo vamos a dar. No os agobiéis que lo vamos a dar todo. Voy a poner un punto del acuario, el cual por donde yo arrancaría primero para arreglar los problemas que tienes ahí en la urna, ¿vale? Vamos a poner el vídeo y voy a intentar adelantarlo a ver si se puede para que veáis una parte, ¿vale? Vamos a poner el vídeo y voy a intentar adelantarlo a ver si se puede para que veáis una parte, ¿vale? Vale, no me deja adelantarlo, ¿vale? Ni me deja ponernos a nosotros al lado para comentar, así que lo vamos a hacer de otra forma, ¿vale? A ver, compartir. Archivo de vídeo. A ver si se puede así, ¿vale? Así sí se puede y creo que se nos escucha, ¿vale? Sí. Vamos a dejarlo de esta forma, ¿vale? Que yo creo que es la forma óptima para que podamos ir comentando a la vez que se ve, ¿vale? Como dato, el truco es viña. Yo dije de quitarlo. No van ni las plantas. No van ni las plantas de menos requerimiento como la aloe hermana o la ballineria. Vale. El problema para el tema de las plantas, aquí, ahora lo vamos a ver, aparte de que la iluminación no es buena. Y hay las puntas de las aletas, un poco tocadas. Muy bien. Las tienen todos, pero ves, todos tienen... Vamos a quitarle lo que es el volumen al vídeo, ¿vale? Y ahora vamos a ir punto por punto. Vamos a adelantar el vídeo. Y vamos a detener aquí, donde se vea mejor, un poquito para atrás, vamos a mantenerlo aquí, ¿vale? Bueno, ahí es donde se vea, en el vídeo. Exacto, vamos a arrancar por el pulmón, ¿vale? El pulmón del acuario. Exacto, no hay bastantes lúmenes y probablemente hay algunas bombillas que no son de 6.500 Kelvin, ¿vale? Eso ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar por el pulmón. Aquí tenemos el zoom, ¿vale? Me haría falta saber el agua que cae al zoom, ¿dónde cae? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Vale? Yo me imagino que cae a la izquierda y en la derecha donde tiene la bomba, ¿no? Porque estoy viendo también, me imagino que es el cable del calentador y el cable de la bomba. Me imagino, ¿vale? Vale, a la izquierda es donde tiene la bajada, ¿vale? A ver si llegamos a enfocar. Vale. Aquí tenemos la bajada. Bueno. Problema 1, problema 1 para el zoom. Vamos a intentar, o lo vamos a explicar en otra clase, ¿vale? Cómo hacer un acuario autosuficiente con un zoom, ¿vale? Que os va a quitar muchísimos problemas. Para mí es el mejor filtro que hay, ¿vale? El zoom. Pero hay que saber configurarlo. En la web no hay, en internet, no hay información sobre cómo configurar un zoom de manera de que sea autosostenible, ¿vale? ¿Qué quiere decir? De que el zoom realmente, realmente no solo elimine nitritos y nitratos, sino que te estabilice el acuario, ¿vale? Todo esto influye en la manera de cómo entra el agua, por dónde pasa, y por qué en medios filtrantes biológicos, mecánicos y químicos pasa el agua, ¿vale? Bueno. Arrancamos desde cuando baja el agua. El agua está bajando y está sumergida. El tubo está sumergido en el recipiente donde está la primera toma de contacto del agua con el zoom, ¿vale? Ese es el primer error a la hora de montar un zoom, ¿vale? Aquí, evidentemente, te va a ser muy complicado por la configuración de cómo están pegados los cristales. Va a ser muy complicado poder cambiar eso, ¿vale? La forma idónea o la manera idónea de que un zoom funcione correctamente es haciéndole el método del seco húmedo. Esto sí lo he hablado en varios directos que he hecho en YouTube y tal, y en varios vídeos que hemos hecho con vosotros y lo he comentado en grupos y eso. El filtro seco húmedo en un zoom para mí es imprescindible. ¿Cómo se hace un filtro seco húmedo? Os voy a explicar cómo se hace un filtro seco húmedo en el zoom, ¿vale? Tenemos aquí la pizarra, ¿vale? Y vamos a ponernos en pantalla. Aquí. Tenemos aquí la pizarrita, ¿vale? A ver, me voy a echar para acá. Bueno. Aquí tenemos el zoom. ¿De acuerdo? Tenemos aquí, pues, una división que llega hasta abajo, otra división que parte para arriba, pero abajo. Tenemos libre y vamos a poner que tenemos otra división. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poco bien, porque es que estoy muy doblado y se ve fatal. A ver, me voy a ponerlo así. Ahora más o menos se ve, ¿vale? Vamos a poner que la entrada está aquí y la salida está en este lado. ¿De acuerdo? Bueno, para hacerlo más o menos, bueno, yo lo veo bien, pero ustedes lo estáis viendo al revés, ¿vale? Pero bueno, más o menos se entiende por dónde entra y por dónde sale el agua, ¿vale? Donde entra el agua, los cristales, ¿vale? No deben nunca llegar arriba. ¿Por qué? Porque tiene que haber siempre un hueco de aire, que esté al aire, desde aquí hasta aquí. Este hueco tiene que ser aire. Un zoom nunca, Hernán, tienes el micro desactivado, ¿vale? Un zoom nunca, nunca está lleno hasta arriba. ¿Vale? Aunque sea un zoom de, que digamos, que tenga un zoom de 80 litros, pero neto porque baja un poquito, tengo 70. No. Error. El zoom es un filtro. No es un recipiente para acumular más agua, más litraje para el acuario. No. Es un filtro. Ese error lo cometen, aparte de muchos acuaristas, muchos que fabrican los zoom. ¿Vale? Esto es un zoom correcto. Para que funcione como tiene que funcionar. Y ahora os voy a explicar qué se pone aquí. Aquí estamos hablando de que el agua estaría a este nivel. ¿Correcto? Todo esto sería el nivel de agua. ¿Vale? Aquí tenemos que poner un sistema de rejillas que habréis visto que, por ejemplo, por poneros un sistema, ¿vale? En tema de acuariofilia marina se utiliza mucho unas rejillas que son de plástico blanca, que son así, ¿no? Unas rejillas así, ¿vale? Que tú las puedes cortar a las medidas que quieras, ¿verdad? Hasta ahí lo tenemos, ¿no? Esa rejilla se tiene que colocar aquí, a este nivel. Al nivel donde reboza el agua. Al siguiente, ¿vale? Al siguiente compartimento. En esta rejilla que tenemos aquí, es donde vamos a hacer o a fabricar el filtro seco-húmedo. ¿Vale? Yo esta rejilla siempre la pongo, este es el mínimo, ¿vale? El mínimo que se pone. Es apoyado aquí o un centímetro más arriba. Yo siempre la pongo a mediación de lo que es el aire, ¿vale? Quiero decir que si tenemos desde aquí hasta aquí, yo la pongo normalmente la rejilla a mediación. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? El efecto seco-húmedo. Esto se llena de perlón. Perlón, esponja que sea muy fina, muy fina, porque la función de esto no es atrapar la partícula grande, ¿vale? Es atrapar la partícula pequeña, ¿vale? Toda esa partícula se va a quedar aquí y vamos a poner que el tubo, ¿vale? El tubo llega aquí, ¿verdad? Cae el chorro de agua aquí y va a empezar a llover, literalmente, aquí. Aquí va a llover. Eso. Aquí va a llover y va a hacer un efecto lluvia en este nivel de agua. ¿Vale? Hasta ahí lo tenemos. ¿Qué función tiene esto? Esta es la primera función que tiene, es eliminar las micropartículas que hay en el agua, suspendidas en el agua, ¿vale? La segunda función que tiene esto es retener los protozoos que hay en el agua. Y la tercera función que tiene es eliminar el protozoo porque cuando se va saturando el perlón aquí, en vez de llover en el centro, va a empezar a llover cada vez más a los lados del perlón. Conforme se va llenando de caca el perlón, ¿vale? Todo esto se va a quedar aquí retenido en contacto directo con el aire. Ese contacto directo con el aire, ¿vale? Es lo que nos va a hacer de matar a todos los protozoos. Protozoos estamos hablando de costia, de punto blanco, de... Bueno, un montón, ¿vale? Ancla, hay un montón de parásitos que mueren aquí y no vuelven al acuario. Si no tenemos este sistema, ¿vale? En el agua prolifera el protozoo y vuelve al acuario. Nos va a volver al acuario. De esta forma, con esta configuración, todo eso que no queremos muere en la primera etapa. Esto es lo más fundamental de un zoom. Esta configuración. ¿Vale? Dejame añadir algo. Ahí, en esa parte donde explica Luis, además de también generarse bacterias nitrificantes de otro tipo, o sea, las mismas nitrobacter, como que les podamos explicar, también se generan en ese ambiente húmedo. Bueno, bien lo que dijo Luis, también se generan todas las condiciones para eliminar cualquier tipo de protozoo, pero con la diferencia de que aumentamos también la eliminación de toda sustancia, de toda carga que genera amonio. Porque si bien la caca queda ahí, si bien la caca queda ahí, no es lo mismo que una esponja. Porque la esponja está sumergida en el agua. En cambio... Está continuamente diluyendo. Diluyendo continuamente. En cambio, la caca que queda ahí está siendo consumida por las bacterias nitrificantes y otro tipo de bacterias que ya vamos a aplicar que están en esa parte que está húmeda, no sumergida. Eso. Ahora sí te dejo seguir. Bueno, como hemos dicho, aquí se elimina todo ese tipo de protozoo, todo ese tipo de hongo. Hay mucho hongo como el hinch. Bueno, el hinch no exactamente el hongo, pero la enfermedad del terciopelo, que la habréis escuchado. Todo eso muere aquí. Tú medicas tu acuario porque tienes una enfermedad en tus peces, y todo ese parásito, ya sea insecto animal o sea bacteriano, todo ese parásito, el que no llegue a morir por la medicación, continúa aletargado en el acuario y cuando menos te lo espera, vuelve a proliferar. Eso suele pasar en muchos, muchos acuarios. Hemos eliminado ese tipo de problema en la primera etapa. Cae en efecto lluvia el agua aquí, y aquí es donde vamos a poner una primera capa de esponja. No va a hacer mucho, no va a hacer mucho, ¿vale? Pero podemos poner esponja en esta parte. Lo que yo suelo poner en esta parte, ¿vale? Perdón, perdóname. Yo preferiría no poner esponja ahí, pero... Sí, lo sé, no hace falta. La esponja no hace falta, pero ahora os voy a contar cómo lo configuro yo, que es la forma, digamos, donde he descubierto que mejor se autosostiene el acuario, ¿vale? Yo aquí realmente lo que pongo es cualquier material plástico. Plástico. Me sirven biobolas, me sirven pajitas cortadas en trocitos, me sirven juguetes, me sirve cualquier objeto de plástico no tóxico. ¿Vale? Yo esto lo suelo llenar con pajitas recortadas, pongo pajitas, pongo unas bolitas que tengo, que son, realmente son unas plaquitas de plástico que hacen así, a ver si la puedo dibujar que se entienda. Así, ¿vale? Y después tiene lo mismo, pero pegado aquí, ¿vale? Aquí, aquí, y aquí, y es redondo. ¿Vale? Yo lleno esto de bolitas de plástico, ¿vale? Y aparte, meto trocitos de pajitas, que estoy enguagrando el dibujo, pero trocitos de pajita y lo lleno. ¿Vale? En esta superficie plástica se va a albergar bacterias, y el que diga que no es porque no sabe dónde se albergan las bacterias. La tarde del vídeo se va a albergar bacterias. Exacto. Como hemos dicho, cuando terminéis las clases o cuando hagáis cinco o seis clases seguidas, os daréis cuenta que en YouTube se miente mucho, ¿vale? Continuando. Una vez que el agua rebosa por aquí, ¿vale? Espera, espera, antes de seguir, explicar la opción de la esponja por si quieren usar la esponja. Pues yo te he dicho la esponja, la esponja la pongo aquí ahora. Ahora os voy a explicar dónde la pongo, ¿vale? Ahora la vamos a explicar. En este compartimento, para el problema que tiene Amparo, y cuando yo tenía discos con agua de la red, el agua de la red es muy inestable, ¿vale? Porque estamos echándole un anticloro que desestabiliza las condiciones del agua, ¿vale? Yo aquí lo que pongo es una media encajada aquí, una media, ¿vale? Con su nudito ahí arriba, lleno de coral triturado. Lleno de coral triturado. La media con coral triturado puede pesar perfectamente medio kilo. Sin problema, ¿vale? Sobre todo en los 600 litros. Función de esta media con coral triturado. Mantener mantenerse los carbonatos, mantenerse los carbonatos y hacerle un tapón o un tampón, como se dice, natural. O buffer. O buffer. Un tampón natural al acuario basado en carbonatos y calcio, en carbonato cálcico, ¿vale? para que el pH se quede donde está. Ni nos suba ni nos baje. Esto es el freno del agua. Hasta ahí lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué hacemos en este... Para... Para... Frena que hicieron una pregunta. Vale. Con el KH, sí. Es porque le alimentamos el KH. Estamos alimentando... Hacemos diluirle... Exacto. Le diluimos carbonato cálcico. Le diluimos carbonato cálcico al agua. Exacto. Que es un componente... El parte del cálcico. Exacto. El 80% del KH es carbonato cálcico, ¿vale? Que el KH, que aunque lo vamos a ver después, es lo que mantiene un nivel óptimo de KH, es lo que va a mantener un pH estable. Exacto. Es lo único. Exacto. ¿Vale? No tiene nada que ver el GH, ojo. Eso lo vamos a dar más adelante, ¿vale? Ni los TDS, nada. Ni los TDS. Tenemos la media con... Hay gente que compra coral triturado, hay gente que compra arena para acuario marino, ¿vale? El sustrato de acuario marino que es basado en calcáreo, es calcáreo, ¿vale? Aquí, en este hueco... Perdóname, yo he usado hasta mármol. Claro. Pero no libera tanto como... Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. No libera tanto, pero yo he usado las manos. Una vez que el agua pasa por aquí, yo aquí, en este huequecito del cristal abajo, es donde pongo la esponja, enganchada a presión en el hueco que queda entre el cristal del suelo y el cristal que está levantado. Aquí es donde pongo la esponja, ¿vale? Aquí está la esponja. ¿Vale? ¿Por qué pongo ahí la esponja? Porque atrapa todo el polvo blanco que desprende la media. Porque realmente el agua entra limpia porque la mierda la tenemos aquí. Yo pensé que ibas a poner una esponja al principio, por eso te dije que no ponía esponja. Eso es. La esponja realmente no es para atrapar partículas del agua. ¿Vale? La esponja es para atrapar las partículas de la media. Lo que desprende, ¿vale? Porque desprende un polvito blanco con el tiempo. ¿Vale? De haberse ido, de irse disolviendo. Entonces lo atrapa aquí. ¿Vale? Una vez que hemos terminado el paso de la esponja, que ya sabéis la función de la esponja, ¿vale? En este compartimento pongo canutillos. Lleno. Hasta arriba. Desde abajo hasta arriba. Canutillos. No necesitan más canutillos. Con esto va sobrado. ¿Vale? Y aquí es donde ponemos tanto aquí como aquí es donde ponemos los calentadores si tenemos dos y si tenemos uno yo lo pongo normalmente donde está la bomba para que se lleve el agua para arriba lo más caliente posible. ¿Vale? Para que no le dé tiempo a enfriar en el transcurso del recorrido del sur. ¿Vale? Aquí tenemos el calentador ¿Vale? Que yo normalmente lo pongo aquí ¿Vale? Que es como aprovecha mejor la energía eléctrica el calentador ¿Vale? y la bomba ¿Vale? La bomba que es la que nos va a hacer la subida del agua. Esto es el filtro pulmón de un acuario. Con esto te quitas el 80% de los problemas de enfermedad de tus peces. Con esta configuración. ¿Vale? ¿Cuándo se hace el mantenimiento de esto y cómo se hace el mantenimiento de esto? Cuando el perlón o el material que ponemos aquí vemos que está saturado y que llega a tener una capa de agua encima o sea llega a tener como 3-4 milímetros de agua de altura de agua porque cae más agua de la que filtra es momento de cambiar el perlón. Se cambia el perlón. ¿Vale? ¿Por qué? Porque entonces aquí arriba si tenemos agua aunque esté fluyendo le estamos dando vida a lo que no queremos que viva. Claro, ya es lo mismo que esté sumergida. Exacto, ya es lo mismo que es sumergida. Ya es lo mismo que lo tengamos que 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 volvamos a la configuración estándar de que esté sumergida por debajo del agua. Ya no tenemos ese aire que necesitamos. Exacto, ¿vale? El primer mantenimiento que tenemos que tener controlado siempre es el perlón o el material que pongamos aquí para hacer el efecto lluvia, seco o húmedo. ¿Vale? Si se satura y vemos que hace una capita de agua limpiamos o retiramos y cambiamos. ¿Vale? El segundo momento y en la segunda parte de mantenimiento sería la esponja. La esponja se satura y cuando nos damos cuenta que la esponja se está saturando. Nos damos cuenta porque vamos a borrar aquí un poco, ¿vale? Para explicarlo bien. Un momentito. Para que se vea. Vamos a quitar esto. Nos damos cuenta que la esponja se satura lo voy a poner. Mira, es mejor que lo pinte yo así más alto y a tomar bien. Vale. Nos damos cuenta que la esponja se satura porque el nivel del agua está aquí y en este lado está aquí. ¿Entendéis el por qué? Porque está filtrando menos cantidad de agua de la que está cayendo por aquí. Entonces, este nivel va a empezar a subir. El nivel del compartimento anterior. ¿Vale? El momento cuando vemos que el nivel ha subido, evidentemente cuando pongamos la esponja automáticamente vamos a tener un poco más de altura aquí que en el siguiente compartimento. Pero cuando vemos que ese compartimento empieza a crecer es momento de sacar la esponja, la metemos bajo el grifo, la enjuagamos, la escurrimos, metemos la mano y la volvemos a encajar. Ya hemos limpiado el zoom. Se limpia esto y se limpia la esponja. No se limpia absolutamente nada más. No hay que hacer nada más. No hay que quitar los canutillos para limpiarlos o enjuagarlos. No hay que quitar el material plástico que tenemos aquí para limpiarlo o enjuagarlo. Se limpia el perlón y se limpia la esponja. Y menos que menos limpiar el zoom. Ningún compartimiento del zoom limpiarlo. El zoom no se limpia a menos que vayamos a reiniciar el acuario. Si vamos a reiniciar el acuario vaciamos, limpiamos a fondo y volvemos a llenar y a reconfigurar todos estos apartados o compartimentos. ¿Vale? ¿Os ha quedado claro el tema del zoom? Perfecto. Pues ahora vamos a... ¿Alguna duda sobre por qué plástico y no mascarutillo? Pues mira, por la sencilla razón que te voy a explicar ahora. Hernán va a dar su opinión también, Pero la sencilla razón es de que el plástico es más barato que el canutillo. Es lo único que iba a decir. Ya está. Si tenemos mucha capacidad filtrante, el plástico es más barato que el canutillo y hace casi casi la misma función. ¿Por qué digo casi? Porque si es verdad que el canutillo funciona mejor que el plástico. Pero el plástico también funciona. La pared del zoom está funcionando. El tubo de salida del filtro está haciendo el circuito del ciclo del nitrógeno. La pared, el plástico del exterior de la bomba está haciendo el ciclo del nitrógeno. Todo está haciendo el ciclo del nitrógeno. Todo. Tu acuario está haciendo el ciclo del nitrógeno. ¿Por qué se ponen los canutillos? Para que el 90% de las bacterias se alberguen en un sitio concentrado. ¿Para qué? Para que podamos llevar un mantenimiento correcto en nuestro acuario sin dañar gran parte de la colonia bacteriana. ¿Vale? ¿El K1 me valdría? ¿Me vale el K1, la biobola? Como te puedo interrumpir, ¿eh? Cuando quieras. Tapones de botellas. Yo he puesto los tapones de las botellas de los refrescos. Tal cual. Metido. Metido. Y después le pone cualquier cosa que haga peso. Por ejemplo, yo tenía las bolitas de plástico que flota el plástico pero conforme va llenando, va llenando y la capa que queda fuera del agua va empujando a la que queda abajo. Y al final se llena todo de plástico porque la capa de arriba está empujando a la capa de abajo del plástico. ¿Vale? Yo lo que es lo digo por aprovecharlo, por supuesto. No lo deje guardado ni tirado, no lo tire. Los bolis son los neumáticos. Exacto. Un bolígrafo. Le quitamos el capuchón y lo metemos en el acuario. Le quitamos lo de dentro, el hierro y la tinta y metemos el tubito. Todo lo que sea plástico nos sirve. ¿Vale? Lo mejor es que sea plástico alimenticio. ¿Qué quiere decir? Plástico que sabemos que no se deteriora e inyecta algún producto tóxico al acuario. ¿Vale? En lugar de canutillo hay algún otro material mejor o es diferente. Dejame pasar un poco a mí. Dale tú. Dale tú. Dale tú porque esa ahí no va a... Vamos a volver porque yo no te quería interrumpir. Cuando dijo ¿Por qué plástico y no canutillo? Por el precio. Exacto. Ahora vas a albergar más cantidad con canutillo de bacteria aeróbica. O sea el plástico va a... te la va a albergar los vidrios en todos lados vas a albergar la bacteria. Pero el canutillo tiene un diseño por eso tiene esa forma para que solo y solo albergue bacterias aeróbicas. Porque en esa masa va a circular siempre mucho oxígeno mucha agua menos abajo que eso es que lo que hablamos con Miralles el otro día que no lo tocan. Bueno después para otro material del canutillo ahora lo vamos a hablar y si pueden ser biobolas perfecto pero si bueno y después tenés otra opción puedo quitar la pizarra un momento que voy a coger una cosa para mostrarla y mientras comenta comenta mientras vos tenés canutillos también hay canutillos no sé bueno casi consiguen que el cuento que hay también hay canutillos que son que dicen que no sirven porque son canutillos mecánicos van a cumplir la misma función las bacterias necesitan vamos a adelantar un poco en la próxima clase necesitan lugar para adherirse y se adhieren a cualquier lugar obviamente cuanto más poderoso mejor y que tengan oxígeno si nosotros tenemos los canutillos vamos a tener siempre bacterias aeróbicas y mejor que el canutillo depende lo que querés lograr que eso lo vamos a abordar en la clase siguiente puede ser lo que es tipo matrix porque ahí te pero eso depende en qué filtro lo vayas a usar para mí acá en el en el en este en el zoom como lo configuró Luis yo no pondría matrix por ejemplo yo no pondría matrix si lo usaría si tendría otro tipo de filtro porque yo buscaría tener unas bacterias anaeróbicas pero en este caso no porque las anaeróbicas van a estar debajo del zoom y con eso no basta y también van a estar en el acuario no sé si quedó algo con que quería mostrar si las bacterias se pegan en todos lados mientras no le dé la luz y tengan donde adherirse se pegan en todos lados exacto que quería mostrar Luis yo me he preparado para el último comentario que tenemos de Miralles que dice en lugar de canutillo hay algún otro material mejor o es indiferente yo te voy a mostrar ahora de lo que yo he probado con lo que se necesita menos cantidad de material y comparándolo con el canutillo lo que es el precio está regalado ¿vale? una cajita es que no he intentado coger la cajita que tengo donde tengo los canutillos ¿vale? tengo una cajita sin abrir llena de canutillos nueva ¿vale? una cajita de canutillos pues puede costar 8 euros puede costar 20 euros puede costar 30 euros puede costar lo que le dé la gana al fabricante el tipo de material que haya fabricado si es matriz si es el canutillo normal de cera si es ¿vale? y ahora la pregunta antes de darte la respuesta es ¿por tu zona hay algún alguna tienda como Leroy Merlín Bricomart Bricodeport Walmart algo así lo digo digo Walmart porque también hay gente del otro lado del charco no sé si por ejemplo donde hibernar qué empresas hay o qué negocios hay donde llegas y lo mismo compras una lata de pintura que compras un saco de arena para hacer obra no sé si hay algo sí hay que decir ¿verdad? vale pues como todos conocemos o hemos ido alguna vez a alguna tienda de esa ¿vale? vamos a ir y vamos a ir a la parte de jardinería ¿vale? estoy abriendo el bote sí al menos en España y de todo eso en ese pueblo vale vamos a ir a la parte de jardinería y vamos a comprar por 8 euros un saco de 25 kilos de roca volcánica para decorar tu jardín ¿verdad? roca volcánica muy bonita para decorar tu jardín mira que material filtrante biológico tengo aquí lo estáis viendo ¿verdad? perdón mientras yo voy a buscar una cosa porque esto nunca lo hablamos nunca lo hablamos vos no sabés lo que yo pongo en mi filtro esto vos no sabés lo que yo pongo en mi filtro pero lo voy a ir a buscar para que sepan si lo encuentro lo tengo en el patio me voy a cagar de frío por ustedes ok 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 acá está difícil acá está difícil encontrar esa roca vale pues puedes puedes usar piedra pómez por ejemplo la piedra pómez igual vale que vamos a ponernos en la textura de que no tienes forma ninguna de encontrar ningún material filtrante específico de acuario ¿vale? ningún material biológico y tampoco tiene acceso a roca volcánica a piedra pómez ¿vale? a ningún material de ese tipo entonces vamos a coger el zoom y lo vamos a llenar de plástico ya está lo tienes que hacer nada más simplemente llenarlo el agua tiene que pasar por superficies nada más ¿vale? si es cierto que el plástico ¿vale? al no tener esos pequeños poros donde por ejemplo el canutillo cerámico de cera que cuando está seco lo metes en el agua y absorbe agua ¿qué quiere decir? que por esos poros pasa agua pero pasa muy poca agua ¿vale? un momentito a ver por el canutillo por ejemplo pasa muy poca agua ¿vale? entonces ¿cuál es la ventaja del canutillo? que alberga desde el primer momento que lo introduces empieza a albergar bacterias anaeróbicas alberga de los dos ¿vale? alberga aeróbicas y alberga anaeróbicas desde el primer momento ¿vale? eso es los canutillos si ponemos material plástico que es liso ¿vale? primero va a albergar bacterias aeróbicas pero cuando lleve un tiempo albergando bacterias aeróbicas va a empezar a albergar bacterias anaeróbicas con lo cual al cabo de un mes yo me lo imaginaba al cabo de un mes vas a tener el mismo resultado ¿ves? el mismo resultado que con los canutillos lo mismo ¿vale? os voy a dar un pequeño avance un pequeño avance de el ciclo del nitrógeno ¿vale? el ciclo del nitrógeno se realiza en cualquier tipo de atmósfera bacterias nitrificantes ¿vale? porque están las nitrificantes que dentro de las nitrificantes están las aeróbicas y las anaeróbicas y después están las desnitrificantes esa es la parte que no se explica ¿vale? eso está en el agua está en el aire está en el suelo en las paredes en en tu piel en tus pulmones en tu sangre está en todos lados ¿vale? y ese ciclo del nitrógeno vamos a empezar a dar un poquito de caña aunque la clase no va por ahí pero ese ciclo del nitrógeno es el que regula el pH siempre el ciclo del nitrógeno es el que regula el pH en nuestro acuario el nitrógeno del agua es el que regula el pH y en nuestro cuerpo el nitrógeno de la sangre que tenemos nitrógeno en sangre es el que regula el pH corporal ¿vale? ahí vamos a acceder en la siguiente en la clase que tenemos específica de esto ¿vale? de hablar del ciclo del nitrógeno pero quería daros ese pequeño avance de lo que se viene como hemos dicho más de una vez que esa clase va a ser un poco de verdad para aprenderla ¿vale? no va a ser bueno se me olvida tal no porque es muy importante cada punto bueno dicho el tema del zoom ahora vamos a darle el consejo a Amparo de lo que yo haría en ese zoom si le he hecho se le ha metido un mosquito aquí se me está metiendo un mosquito por la ventana si por ejemplo pudieras modificar la caída del agua para hacer aunque sea mínimamente un poco seco húmedo te está quitando mucho problema ¿vale? mucho problema ahí aparte de eso pon una media con lo que hemos comentado ¿vale? con con lo que estaría bueno para lo que estaría bueno es saber primero aunque igual igual ya sé que vamos a lo a lo a lo correcto pero estaría bueno saber los parámetros saber el KH estaría buenísimo evidentemente ¿vale? y ahora aparte de ¿vale? aparte de lo que hemos dicho de la media y la esponja para retener toda esa arenita blancuzca que se va a diluir en el agua la va a retener esa esponja intermedia que hemos dibujado ¿vale? ahí te pregunta Patricia ¿qué utilizas? lo mismo que dijo Luis la volcánica acá en Uruguay acá yo las compro en el vivero el vivero el lugar donde venden las plantas vas y pedís roca volcánica y yo nunca lo había compartido con Luis esto sí compartió otro secreto pero él no sabía que usaba yo como un material no lo sabía yo lo uso en bueno y esto por ejemplo una bolsa de estas la pagué 700 pesos son como 5 kilos la pagué 700 pesos argentinos contra 500 gramos de por ejemplo de canutillos que me saldrían ponele el doble o sea 1400 500 gramos acá tengo 5 kilos 5 kilos y para mí es lo la mejor filtración yo una vez se lo comenté a Rafa digo ¿qué le parece? y que ahí hay una cosa no porque hay que ver que larga el hierro y no sé qué y no sé cuándo por lo menos por lo menos la que viene no tiene ese problema como vamos como vamos a llegar ahí también ¿verdad? pues ya ya explicaremos exactamente eso bueno voy a retomar ¿vale? como hemos dicho la media con la arena el coral triturado la esponja para retener las partículas blancas de de la disolución de de todo lo que va diluyendo de esa de ese material ¿vale? y también pondría también pondría que yo lo tenía puesto ¿vale? yo lo tenía puesto una media con carbón activo da igual que el carbón esté desactivado ¿qué quiere decir? que esté saturado da igual carbón ¿por qué? lo primero que le da claridad al agua para estéticamente nosotros verlo mejor y lo segundo del carbón activo ¿vale? es que va a retener va a retener si se va a subir el GH va a retener algunos componentes para que el GH no se mueva y solo se mueva el KH ¿vale? esa parte es muy importante un poquito de carbón da igual que sea la mitad de la si pones una media de medio kilo digamos vamos a poner que es así alargada ¿no? que es así de alta de arena coralina da igual que el carbón sea la mitad pero con una media de carbón y ya lo vas a tener todo activa perdona que está mi mujer diciéndome que se va a acostar un momentito listo la buena noche el carbón muy importante yo lo utilizo siempre con los discos para que me estabilice el GH una cosa estabiliza el KH y otra cosa te ayuda no te lo estabiliza te ayuda que no suba el GH que es el carbón ¿vale? te va a ayudar el carbón lo ha quitado este tema es capaz hasta de absorber algún pico de amonio el carbón ¿en qué parte sería correcto poner el carbón junto con el coral? yo pongo el carbón al final aquí ¿por qué? porque la parte correcta sería después después del coral triturado pero como después del coral triturado tengo los canutillos ¿vale? el material biológico pues lo pongo en el siguiente compartimento que sería en este dibujo sería el último entonces aquí pongo el carbón ¿vale? yo me imagino que esto bueno para vosotros será un poco nuevo un poco extraño tendrá un poco de laguna de por qué lo por qué ayuda una cosa por qué ayuda otra por qué hace esto y por qué hace lo otro ¿vale? entonces como hemos dicho el zoom configurado de esa forma es cuando de verdad tienes un auténtico pulmón en tu acuario es cuando de verdad ojo cuando de verdad puedes hacer los cambios de agua del grifo con discos teniendo el zoom así entonces te despreocupas de cualquier parámetro del grifo ¿vale? a no ser que del grifo te venga de repente una variación muy grande ¿vale? pero eso te lo va a estabilizar pero quiero hacer una aclaración que me quede y que no quiero que te la pases ¿sí? vos dijiste cuando ella hace los cambios de agua ¿no? y vos bien dijiste que se ponen anticloros o prime que no desestabilizan el pH contale ahí cómo tiene que hacer los cambios de agua vale y que como estaba como estaba todavía metido en el zoom cuando empiezas a hablar no paras más pero vamos a detenernos y vamos a explicarle cómo cambio de agua y no se asuste no se asuste no os asuste ¿vale? cambio de agua no vamos a hablar de 10% de 20% de 50% ni la leche frita de los porcentajes ¿vale? nosotros vamos a coger nuestro acuario luego voy a ponerlo al revés ¿vale? uy, el nombre de mi niño vamos a coger nuestro acuario aquí vamos a tener el nivel del agua ¿vale? y vamos a coger y vamos a decir ¿este es el nivel del agua? tres dedos cuando empiezas a vaciar agua y el agua de aquí haya pasado aquí paro y y empieza a rellenar ya está tres dedos de agua se quitan tres dedos de agua sifonando siempre 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 el truco del sifonador del sifoneado lo vamos a dar más adelante ¿vale? para hacer un correcto sifonado del acuario ¿vale? que no es como dice todo el mundo metes el sifón hasta abajo del cristal y tal tiene su truco ¿vale? vamos a hacer nuestro sifonado de acuario cuando baja el nivel del agua tres dedos vamos a coger agüita del grifo abrimos el grifo llenamos el recipiente que vayamos a usar para llenar el acuario vamos al acuario y echamos el agua si tienen una manguera directamente la manguera como viene del grifo directamente al acuario el prime no se usa el anticloro no se usa ¿para qué? no hace falta ¿vale? si entramos en el porqué no hace falta tendríamos que usar anticloro si por ejemplo vamos a armar una pecera hospital con agua nueva completamente con cloro no, no podemos ponerlo ahí un pez pero para rellenar si el agua como viene del grifo con el cloro que viene del grifo es de conseguir voy a aclarar una cosita aquí de Carelia dice dijiste del zoom solo se limpia el perlón y la esponja ¿y qué pasa con el material biológico en cuanto a la dieta? no se limpia no se limpia pasa un año pasan dos pasan tres y solo se limpia si huele peste el agua que no te va a pasar igual que no te va a pasar además no tiene porqué ensuciarse exacto va a aguantar muchísimo muchísimo con esa configuración las partículas no llegan a los canutiles porque tienes primero un perlón y después tienes una esponja ¿vale? yo la esponja que utilizo en ese compartimento ¿vale? lo que es después de la arena coralina es esponja de sofá es la que yo utilizo es una esponja muy muy compacta no compro una esponjita en cualquier comercio que tiene boquetitos más grandes boquetitos más pequeños no yo cojo la la esponja de un sofá goma espuma la corto a la medida de que necesito en el zoom y la meto en ese debajo de ese cristal que está levantado y ya tengo mi esponja puesta punto ¿qué es lo que hago yo? yo normalmente suelo tener goma espuma ¿vale? acumulada ahora no pero normalmente siempre suelo tener entonces ¿qué hago? cuando ya me canso de limpiarla debajo del grifo pues corto otra nueva y la pongo y esa la tiro ¿vale? eso es lo único que hay que mantener en un zoom el material biológico no se toca vamos a explicar el por qué ¿vale? en la siguiente clase pero no se toca ¿vale? yo creo que el tema zoom está claro creo que como consejo a Amparo le va a funcionar seguro para el mantenimiento del acuario seguro ¿vale? y ahora yo me iría a la siguiente parte que es en la urna ¿vale? y ya con esto acabaríamos con los cambios que yo haría en el acuario de Amparo ¿vale? vamos a poner a ver si lo puedo poner aquí ¿vale? y vamos a arrancar desde el principio bueno en principio por lo que he visto así en el vídeo he visto que tienes disco me he fijado que tienes un antitrus no he visto si tienes algún algún pez más ¿vale? me voy a fijar ahora si tienes más peces ¿vale? por ahora discos ¿cuántos discos tiene? no los he contado pero tiene un pez bueno antes de nada ¿vale? vamos a ver vamos a ver por qué te pregunté el KH ¿vale? venga este ojo por ejemplo ahora que está enfocado está un pelín blanquecino en los bordes blanquecino en los bordes significa variación de pH vamos a verlo porque tiene más de uno lo tiene ¿vale? vamos a ver porque lo he visto durante el vídeo este pez el negro del ojo en el vídeo se le ve blanquecino aquí tenemos variación de pH continuamos este que es el que hemos estado viendo a ver si había alguno más quiero a ver si hubiese por casualidad alguno que se vea muy muy bien no a todos les sale ¿vale? pero es muy común que salga por la variación del pH ¿vale? en el ojo aquí pasamos recién también aquí pasamos recién también este ¿no? ese cuando gila fíjate que se ve que está blanco el ojo no para cuando gila para el otro lado ahí yo lo vi ahí igualmente ¿vale? igualmente seguro que tienen una telilla blanquecina todos ¿vale? si lo tienen uno por el pH es muy común que lo tengan todos si no tienen la telilla la línea negra o se les agranda y se les hace todo el ojo negro o se les pone más claro que la raya digamos el ojo tiene que seguir el mismo patrón que la línea vertical negra ¿vale? el mismo patrón y el mismo color mira por ejemplo aquí el que hay a la izquierda a simple vista se le ve que tiene el mismo patrón de color y de tamaño ¿vale? y lo que es el color sobre todo de la línea negra ¿vale? vamos a continuar que aquí por ahora solo vemos discos y antes vimos a ver si se ve aquí son discos y por aquí cuando bajo la cámara a ver si vemos algún pececillo más porque no sé si tiene algo más cuando se movió por aquí se veía un antítulo ¿vale? quiere decir que tiene compañeros ese a ver mira aquí tenemos un gol ¿vale? un acitrus gol me parece que es albino me parece ¿vale? un gol albino ah bueno y allí detrás hay una coridora que no me había fijado ¿no? sí una coridora ¿no? una Eneus ¿vale? problema de esto principal problema ahora mismo los discos están hablando mal de puta madre en sus 30 grados ellos están muy mal tanto el ancestro como la coridora ¿vale? hay que bajarlo la temperatura a 28 a 28 las las enfermedades son mejores de medicar que a 30 a 30 de ahí para arriba la enfermedad que puede ocasionarle a tus peces es casi imposible de curar ¿vale? porque esa bacteria o ese parásito se hace tan resistente a las altas temperaturas que lo resiste prácticamente todo ¿vale? ancistrus ¿vamos a ponerlo? ahí tiene 5 borrachitos 14 discos vale tiene tiene bastantes compañeros pues lo primero bajarlo a 28 ¿vale? a Miralles le estuvimos explicando todo el tema de la temperatura y tal con los discos que aunque no tuviese compañeros de acuario tenía que bajarlo a 28 pero con compañeros de acuario más ¿vale? lo blanquecino del ojo le sale a todos los peces es más común en discos normalmente le sale a todos pero a todos los peces que le sale es cuando es una variación muy muy exagerada y a los discos con que le varíen dos puntos el pH ya le sale dos puntos no es que de 7 suba a 9 de 7 sube a 7 con 2 esos son dos puntos ¿vale? los puntos un punto de pH un punto de pH es 0,1 ¿vale? sí pero es un montón o sea después lo vamos a explicar bien pero dos puntos de pH es 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 mucho es muchísimo pero muchísimo es mucho y el problema que por eso le sale la telilla del ojo cuando cambia es porque para comúnmente para los acuaristas se nos ha movido el pH se nos ha movido el pH y tal los peces el problema no es que se mueve el pH el pH se mueve porque se ha movido el nitrógeno y estamos hablando que el nitrógeno es malo para los peces y por eso se les quema los ojos a los peces en las movidas de pH porque cuando el nitrógeno se compensa o sea se compensa o se dice depende eso depende sí bueno se puede liberar o se puede encapsular más digamos en el agua pero es una variación del nivel del nitrógeno en el agua y eso es que siempre cuando sí cuando pasa eso siempre hay una descarga de gases que que bueno afecta o sea hasta que se libera en una o sea hasta que se termina de liberar después tenés otro tema después tenés otro tema con el pH a mayor temperatura el pH tiende a disminuir y a ser más inestable esa opción del por qué es mejor lo que dice Luis exacto de bajar mucha temperatura mucha temperatura pH inestable y pH que a lo mejor lo tienes en 7 y medio y de repente te baja a 7 de golpe pero de golpe y te vuelve a 7 y medio exacto y vos no te diste cuenta y te te está pasando eso exacto vale vamos a ver un poquito a ver voy a a reproducir igual perdóname perdóname yo es así todo si bien hay un montón de cosas que que corregir o mejorar lo que fuera yo lo veo hermoso lo digo o sea sí está precioso está precioso está precioso me gusta el acuario vale que no es que estamos como hemos dicho aparte de darle unos consejos de modificación al acuario estamos yéndonos como dijimos en la primera clase que es lo mejor ya de ahí hay que ir adaptando a lo que se puede hacer en cada caso vale cada uno podemos llegar hasta un límite vale entonces vamos a dar que es lo mejor y poco a poco adaptar a lo que puede cada uno vale vamos a reproducir los primeros los primeros segundos vale les quiero ver un poquito el flujo que ahí es donde he visto el otro tema en la parte izquierda ¿no? sí y en el centro la parte izquierda y el centro sobre todo abajo el problema del acuario lo tiene abajo en el suelo mira ¿veis la la ambulia? ¿veis la ambulia abajo? ¿vale? no se mueve sin embargo mira la ambulia aquí como es que se ve poquito espérate mira la ambulia aquí como está doblada de la misma corriente ¿cómo se mueve? sin embargo la que hay abajo no no prácticamente no se mueve ¿vale? quiere decir que ahí detrás ya tenemos muy 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 poco movimiento de agua a eso le agregas la alta temperatura ¿vale? y tenemos una zona anaeróbica de la hostia tenemos una zona anaeróbica de la hostia ahí detrás ¿vale? al igual que en todo el sustrato en todo el suelo ¿por qué? porque tienes los filtros orientados arriba es bueno orientar los filtros arriba pero como dijimos en la primera clase que es lo que comentamos hay que buscar que se mueva todo el acuario todo el acuario evidentemente con la fuerza que estamos viendo ahora mismo no pero se tiene que mover toda el agua del acuario a una fuerza razonable ¿vale? para que oxigene bien abajo ¿qué es lo que hace que oxigene bien abajo? como dijimos al tener buena corriente abajo muchas enfermedades las va a matar ¿vale? no van a proliferar muchos parásitos y muchas enfermedades y aparte va a oxigenar un poco el sustrato en la superficie la superficie también va a mantener más limpio el sustrato y es un suma y sigue ¿vale? te voy a explicar ahora como yo configuro como yo tenía mi último acuario de disco lo que es la parte de arriba ¿vale? vamos a parar y vamos a ir aquí arriba a ver que se vea creo que al final se veía el acuario panorámicamente ¿vale? a ver si se ve una toma un poquito más grande y que se vea el sustrato si puede ser no bueno por aquí lo vamos a poner ¿vale? mira yo en la bomba de subida del zoom ¿vale? le coloqué una T una T ¿vale? al tubo que sube para que de esa subida saliesen dos tomas ¿vale? donde entrase agua al acuario una la pongo siempre la pongo como la tienes tú un poquito sumergida pero en la superficie en la que hace que mueva bien la superficie y oxigena el agua ¿vale? y la otra con el tubito en vez de morir el tubo en la superficie me la llevo hasta el fondo y tres o cuatro dedos levantados del sustrato con ventosas me llevo un trozo de tubo a todo lo largo del acuario le hago boquetitos de cinco milímetros o de cuatro milímetros a lo largo de todo el tubito y le pongo un tapón al final y fabrico una flauta esa flauta ¿vale? la oriento de la siguiente manera porque pereza esta pizarra está escrita en la que la vamos a poner la otra vamos a ver vamos a poner esta a ver vamos a bajar esto creo que aquí ahí vamos a poner cómo se orienta la flauta que vamos a poner abajo ¿vale? aquí tenemos el sustrato ¿vale? vamos a poner que la urna es todo esto ¿vale? y aquí tenemos el sustrato pues como a unos tres, cuatro centímetros yo me traigo el tubo aquí le pongo un codo y me traigo el tubo hasta aquí con un tapón con un tapón ¿vale? todo esto con boquetitos ¿vale? con boquetitos cada tres centímetros los boquetitos que tú consideres mejor para tu ocurrir ¿vale? como hemos visto que tu bomba es potente va a tener fuerza sin problema con esto ¿vale? esos boquetitos esas flautas si las miramos de perfil ¿vale? vamos a mirar el acuario desde el lateral ¿vale? el acuario desde el lateral ¿vale? si miramos el acuario desde este lateral bueno vamos a hacer así para que se vea el fondo ¿vale? si más o menos se entiende ¿vale? el tubito que va a estar aquí ¿vale? este va a ser el tubo el tubito me va a disparar el agua en este sentido no me lo va a disparar ni en recto ni para arriba ni para abajo me lo va a disparar al cristal delante con un ángulo de unos 20-25 grados hacia arriba ¿qué hace esa flauta? ¿cuál es la función de esa flauta? esa flauta va a ser tu escoba en el acuario esa flauta es la que te va a barrer el acuario va a hacer esta presión de agua te va a hacer que todas las partículas leviten y estén en continuo movimiento en el agua hasta que la absorba el filtro ¿vale? siempre vas a tener el sustrato limpio y con poca carga biológica descomponiendo ¿vale? poca o ninguna aparte de eso vamos a mantener con el flujo de agua de aquí vamos a mantener una zona aeróbica una zona bien oxigenada ¿vale? porque la zona anaeróbica ya está aquí a partir de 5 milímetros o de 3 milímetros bajo la superficie de sustrato ya tenemos la zona anaeróbica ¿vale? con lo cual lo que queremos es oxigenar y limpiar nuestro sustrato a esta flauta que viene con este codo aquí yo lo que hago aquí abajo en el zoom que llega al zoom ¿vale? vamos a poner que esto va así ¿vale? que creo que se entiende bien ¿vale? yo aquí lo que pongo es una válvula anti-retorno ¿vale? una válvula anti-retorno que tengo que escribir lo al revés ¿vale? esta válvula anti-retorno es la que nos va a hacer lo mismo que todos los zoom tienen que la válvula anti-retorno de todos los zoom realmente es la misma salida del filtro que es que la salida del filtro muere aquí ¿por qué? porque el agua está aquí y cuando se va la luz por aquí absorbe agua ¿vale? cuando baja el nivel deja de absorber agua con lo cual no se nos desborda el zoom pero si tenemos la flauta va a seguir absorbiendo por la flauta con lo cual tenemos que taponar la flauta ¿cómo? con la válvula anti-retorno así lo tengo yo montado en mi acuario ¿vale? este sistema de la flauta con la configuración del maravilloso zoom el churro de zoom que hemos dibujado aquí ¿vale? es el sistema en el que tú te sientas a ver los peces y tu acuario se lleva media hora semanal de trabajo media hora semanal tengas discos o tengas guppies media hora semanal un cambio de tres dedos de agua me da igual que sea el 20% son tres dedos de agua se sifona hasta sacar los tres dedos de agua si te ha dado tiempo a sifonar la mitad la semana siguiente se sifona la otra mitad pero se sifona en orden siempre en orden nunca empezamos a barrer tal porque a la semana siguiente no te acuerdas lo que has sifonado y lo que no y lo que has oxigenado y lo que no ¿vale? entonces siempre el primer día de sifonado sifonamos la mitad y a la semana siguiente sifonamos la otra mitad y a la siguiente la primera mitad que hicimos y así sucesivamente ¿vale? este es el correcto mantenimiento de un acuario grande otra cosa que quiero agregar es que no esperes ni tengas disco ni tengas nada a que llegue el cambio de agua o sea cuando llegas al cambio de agua el agua tiene que estar en el nivel exacto donde lo cambiaste o sea siempre agregá agua la evaporación siempre agregá y agregás como habló Luis sin cloro eso te va a ayudar un montón también para los que no tienen para los que no tienen no van a poner las conchas o no sé como se llaman ahí los caracoles con alto triturado eso te va a hacer aumentar el KH y optimizar el KH siempre llenar la evaporación y después cambiar el agua o sea cuando llegamos al cambio de agua el nivel tiene que estar óptimo y ahí hacemos el cambio que dice Luis que llegamos un día vemos el acuario que tiene un dedo menos de agua ese dedo lo reponemos del grifo tal cual directamente ¿vale? hablamos del grifo porque estamos hablando de un acuario que se mantiene con agua del grifo ¿vale? si tuvieses caridinas estaríamos hablando de otra cosa ¿vale? caridina es un tipo de gamba ¿vale? de acuario filia dulce entonces estaríamos hablando de otro tema pero en este caso de un acuario con discos que aparte se les lleva un mantenimiento con agua de la red del grifo continuamos con agua del grifo sin desgrar y que encima tiene problema de KH exacto ¿vale? como hemos dicho en la imagen cambiando el tema de la oxigenación lo que es el movimiento del agua te vas a quitar casi casi todos los problemas punto número uno cada semana o dos semanas ves el acuario que está sano le echa multicure al acuario me da igual que vaya te lo digo suena muy feo ¿no? me da igual que tal pero es una forma de hablar ¿no? me da igual que echen menos cantidad de la que dice el fabricante que tal da igual pero añádele multicure es muy importante esto para los discos muy importante cada semana dos semanas un chorreo eso y las modificaciones que te he comentado y no vas a tener problemas ojo temperatura eso puede ser uno de los factores que te está cambiando el pH la temperatura ¿vale? aparte de la temperatura las zonas con poco movimiento también te están alterando el pH ¿vale? como hemos dicho estabilizamos el pH con la media de color triturado conchas de la playa trituradas también sirve cualquier cosa de ese estilo ya te está ayudando con el pH ¿vale? importante al hacer eso ponerle el carbón para que no te suba el pH si no te va a subir el pH y no queremos que suba el pH en los discos ¿vale? yo hasta este punto yo lo que le diría a Amparo es que modifique lo que hemos dicho a nivel de lo que ella pueda hacer ¿vale? y que pruebe va a notar una diferencia muy muy grande muy grande lo vas a notar mucho ¿vale? en todos los peces no solo en los discos cáscara de huevo no no exactamente porque la la cáscara de huevo te va a aumentar el calcio el calcio nada más ¿vale? y no queremos que aumente solo el calcio porque el pH tiene otros componentes más no solo calcio entonces no te va a subir el cache a la proporción que debe ¿vale? no te lo va a estabilizar tampoco está mal si le pone cáscara no está mal si dentro de esa mezcla le querés poner un poco de cáscara o agregar otra bolsita con cáscara tampoco está mal porque es parte del cache pero no solo cáscara ustedes tengan en cuenta que el tema de temperatura lo que está haciendo es temperatura 30 grados está constante y después lo vamos a entender mejor en otra clase estamos impidiendo que ingrese oxígeno al agua pero atmosféricamente está ingresando el CO2 y el CO2 es uno de los problemas que nos van a generar en la reacción química que generen con el hidrógeno bueno es un quilombo después lo explicamos es lo que te va a destabilizar destabilizar es un quilombo pero cuando lo entendés te queda re claro te queda claro todo cerrás todo el círculo entonces por eso es importante no tener tan alta la temperatura bájalo a 28 que es el mejor nivel intermedio tanto para todos los peces como para los discos además para los compañeros exacto y yo creo que con esto que le hemos comentado a Amparo yo creo que estaría la recomendación que por nuestra parte te podemos dar aparte vamos a explicar más cosas en las clases que seguramente harán más cambios ¿vale? pero ya no son son cambios significativos no son cambios que necesites hacer que no puedes hacer lo de la flauta mete una bomba una cabeza de poder eso es lo que te iba a decir lo que yo le recomendaría si no vas a hacerlo de la flauta si querés poner aunque sea una tira una flauta o algo con una bomba de aire con el oxigenador bomba de aire no sé qué para hacer una cortina eso te va a generar un movimiento que te va a arrastrar exactamente al revés de lo que te dijo exacto va a sorber y a ver de estorzar claro pero es exacto va a cumplir casi la misma función podés poner una cortinita atrás de de con una bomba de aire y lo que si yo haría es lo que es esponjas las limpiaría todas las semanas por lo menos ahora el primer tiempo es lo que es esponja en el cániter limpialas así con el agua abajo del grifo una vez por semana no saques los canutillos dejarlos tapados de agua saca la esponja limpiala y vuelve a poner la esponja exacto no hace falta que vacíe el filtro de agua no lo vacíes de agua no lo vacíes de agua solamente saca la esponja la limpias y la vuelve a poner porque no hace esponja y donde por lo que explicó todo lo que explicó el bisante es donde vamos a tener los problemas exactamente bueno yo creo que os ha quedado un poco claro más o menos lo que hemos explicado hoy sobre este acuario ¿no? porque yo pasaría ahora a resumen nos hemos centrado sobre todo en este acuario porque es donde ella nos lo pidió donde se votó para que ayudáramos a este acuario y donde nos hemos centrado para solucionar su problema que le está dando continuamente el acuario ¿vale? por eso hay una clase que tenemos preparada que es el correcto mantenimiento ¿vale? todos sabemos sifonar y cambiar agua pero no todos sabemos hacer el correcto mantenimiento ¿vale? entonces todo eso ya te digo que lo vamos a ir dando y ahora daría paso al siguiente vídeo y vamos a ir haciendo aquí abajo yo mientras tanto que voy a ir al tocador ¿qué quiero que estoy? ¿qué quiero que estoy? quiero que mientras porque tarda como 10 segundos esto de que entre que preguntaba y lo van contestando si le fue gustando lo que bueno Luis explicó prácticamente porque no para ahora lo que igual te quiero lo que lo que Luis explicó si se entendió si 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 tiene si le encontraron su lógica etcétera yo ahora los leo ya vuelvo y Luis va introduciéndose yo voy a ir preparando el siguiente ¿vale? a ver donde lo tengo vale el siguiente que vamos a ver que tengo aquí es el de María ¿vale? vamos a eliminar este y vamos a poner el siguiente a ver archivo de vídeo y tenemos aquí uno vamos a quitar el volumen que creo que no explica nada en el volumen aquí tenemos varios peces un poco revoltosos bueno tema planta lo tiene parece equilibrado arlequines me encantan los arlequines que es un calentador ¿no? sí un calentador ¿qué más tenemos por aquí? vale volvemos al mismo problema un poquito de movimiento falta movimiento de agua esto esto normalmente es muy común ¿vale? en los acuarios la falta de movimiento vale de María tenemos dos vídeos ¿vale? a ver voy a ver los comentarios no sé qué es el multicure vale el multicure es un componente químico que engloba dos o tres medicamentos ¿vale? todos los medicamentos que engloba el multicure son basados en sulfatos de cobre tiene azul de metileno verde malaquita y los multicures comerciales no sé exactamente cuál es el otro componente que tienen porque creo que el multicure de la marca Dayana que es la que se comercializa aquí tiene tres o cuatro componentes nada más ya hablaremos del multicure de verdad ¿vale? eso es eso es aguachirri el multicure de Dayana ya os explicaré cómo va el multicure de verdad lo que de verdad funciona pero es un componente químico que engloba tres componentes o cuatro componentes basados en sulfato de cobre ¿qué es lo que hace? pues son desinfectantes ¿vale? nosotros normalmente es más en el mismo bote creo que ya que pone desinfectante multicure ¿vale? porque lo que hace es una desinfección genérica del acuario ahora que ha venido Hernán ponemos el comentario muy interesante y magistral como siempre de modo que todo se entiende a la perfección muchas zonas muertas exacto voy a poner a Patricia le quiero porque yo tampoco sabía lo que era el multicure hablaban cuando empezaron con esto ellos lo usan mucho es simplemente si es lo que le he comentado son tres componentes unidos ya está Azul básicamente en Uruguay está la marca que que yo acá le digo tripaflavina yo le hice acriflavina que después te la paso y se usa son tres componentes mezclados y nada más si son dos es lo mismo exacto es un desinfectante genérico vale aquí dice el de Dayana dura un día en el agua al menos visualmente por mi experiencia si dura un día en el agua Hernán te voy a poner este vídeo que dura poquito para que le eches tú un vistazo yo por ahora lo que he visto vale es el mismo problema zona de poca corriente mucha zona muerta vale es lo que más se suele ver en la acuariofilia zona muerta vale yo por eso le pongo la flauta y después la escondo yo normalmente a la flauta le pongo una cortina de ambulia delante ¿por qué? porque la ambulia en la corriente va a perder las hojas y se va a quedar el tallo y justo donde ya no tiene el chorro de corriente va a crecer con hojas vale entonces justo lo que es el tubo se va a quedar solamente los tallos y va a dejar pasar la corriente y el resto va a estar tapado ¿qué es lo que hace? pues disimular visualmente que tienes detrás a todo lo largo una tubería estéticamente no es bonito bonito es no tener nada solamente lo que quieres que se vea ¿vale? bueno este es el primer vídeo ¿vale? de María y ahora vamos a poner el segundo ¿vale? a ver si se puede compartir dos a la vez creo que sí le vamos a quitar el volumen que este no lo hemos visto todavía ah son dos acuarios vale son dos acuarios como he dicho antes yo no lo he visto ah y este es el de los cupidos ¿no? este es el acuario de los ravereses yo de este acuario no puedo decir que me gustan más que me encanta se lo dije en privado ah tiene tiene especies no muy comunes es la de teolata y todo hay filamentosa bonitos fantasmas cupido escalares borrachito ¿no? ah no que lo veía ahí le veía una mala cabeza roja y digo borrachito los externiclas me encantan los hachas vale detrás de la roca seguro que es una zona muerta eso es seguro pero 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 la planta le ayuda la planta le ayuda es diferente y además tiene porque vi en el video que yo supo que yo este acuario lo subí en mi me encantó la verdad que me encantó y le pedí que me grabe un video porque lo subí en mi canal eh aparte los pies se ven re bien ahí está o sea el termómetro ahí justo que dejaste ahí puesto se ve perfecto que está perfecto yo este acuario yo lo veo fantástico yo sé que podemos contar cosas por abajo de la tierra pero también son necesarias la zona la zona anaeróbica sí porque la tiene compensada con la planta por ejemplo en la parte derecha la parte izquierda es la parte un poco más delicada la parte izquierda sí la parte es ahí sí donde están las corredoras pero evidentemente no vamos a buscar el pelo del huevo exacto el pelo del huevo ahí en el agua también tengamos tuve en cuenta otra cosa que esto no se habla cuando vimos el acuario anterior estábamos hablando de discos estos peces te generan movimiento en todo lado porque si un pez pasa nadando por abajo de eso hizo una corriente o sea y está renovando el agua ahí el nado de los peces tiene mucho que ver entonces en este caso con estos peces yo no no tocaría nada más con las plantas y etcétera lo voy a ver de nuevo vale pero no lo veo mal no lo veo mal a ver el agua movimienta la superficie le está inyectando CO2 no se lo está inyectando no he visto CO2 creo que no lo he visto creo que no patricia nos pregunta ese producto una vez por semana yo lo uso una vez a la semana o cada dos semanas en discos en discos cuando no tengo discos lo uso una vez al mes porque patricia creo que tiene tiene peces hace algo de acuaponia o hidroponia no me acuerdo bien y tiene peces de agua fría los peces de agua fría no es tan necesario y más si lo tenés al exterior y con plantas vale ahora voy a la primera pregunta maría vamos a la segunda dice que no tiene CO2 vale si te está diciendo que si patricia a la respuesta a lo que dice maría no tiene CO2 vale mi consejo es que no lo pongas en este acuaponia el mío también si ves que las plantas crecen a su ritmo pero crecen no inyectes CO2 ¿por qué? porque vas a precipitar el pH porque tiene muchas zonas de baja corriente porque estamos en verano y todo eso y porque el acuario está perfecto exacto porque no hace falta que lo toque hay una compañera que no está aquí en el curso que cuando equilibró el acuario empezó a seguir los consejos de más personas ahora me habla mucho por el privado de joder cómo arreglo esto joder cómo arreglo lo otro y yo le dije yo te di creo que desde mi punto de vista era la opción más fácil que era no hacer nada y no pudiste no hacer nada entonces te lo has cargado ¿vale? entonces en este caso yo te diría lo mismo no hagas nada a lo sumo una bombita de 250 litros hora cualquier cosita de esas en algunas por ejemplo detrás de la debajo detrás de la roca que enfoque hacia a lo largo del acuario para que mueva un poquito abajo y tal ¿vale? por el tema del barrido del sustrato pero tampoco se ve el sustrato sucio tenés que tenés medido el KH María lo que pasa es que con tantas plantas también vas a tener variación de KH Kaderia está hoy atenta Kaderia está hoy muy atenta dice la regla de cubrir los tres niveles hace que se mueva la cosa exacto si además obviamente no es lo mismo tener un beta que está parado así o un disco que un montón de peces nadando o sea un montón de peces nadando se oxigenan recirculan recirculan ¿vale? y ahora yo me iría a la primera pregunta ¿cómo mejoro corriente en el primero? vámonos al primero ¿vale? a ver este sustrato es un poco peor que el segundo ¿vale? en cuanto a suciedad Kaderia es aplicada o sea además creo que tiene más cantidad vamos a parar aquí yo pondría claro es que yo señalo con el ratón pero ustedes no veis el ratón ¿vale? yo pondría detrás de esta raíz lo más cubierto posible una bombita pequeña de 250 litros hora enfocando hacia adelante hacia el cristal frontal abajo ¿vale? la parte de abajo no arriba arriba olvídate abajo enfocando al cristal frontal enfoca el chorrito que entre entre medio de la raíz para que llegue el chorro a tocar el cristal de delante ¿vale? esto te va a generar un remolino aquí que te va a oxigenar bien aquí y que te va a mantener mejor desparasitada esa zona ¿vale? vamos a continuar viendo a ver qué opción le podemos dar en el otro lado yo pondría una bombita ahí además el sitio está muy bien porque te va a quedar muy bien escondido acá tenéis el problema mira el KHA2 el KHA2 tiene que estar de 3 para arriba mínimo 3 con 3 va a estar bien KHA2 es insuficiente ¿por qué? porque si bien vos no estás inyectando CO2 las plantas te lo están inyectando el CO2 durante la noche entonces te van a hacer y aparte del 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 CO2 que se toma de la misma atmósfera pero las plantas recordemos que hacen el proceso inverso durante la noche y te inyectan CO2 entonces te pasa lo mismo que si vos estarías inyectando CO2 al tener un KHA tan bajo te va a a a fluctuar mucho el pH el si es pH digo bien lo que te conviene es hacer lo que dijo Luis para levantar los carbonatos y te subió de 2 te subió de 2 te subió para yo aquí estéticamente no iba a quedar tan bien como a la derecha que estaría más tapado pero también pondría una bombita pequeña de 250 litros hora que es pequeñita lo digo por el tamaño incluso de la bomba hay unas bombitas que se usan en marino que son potentes de 200 litros hora 250 litros hora pero son muy pequeñas muy pequeñas vale son las que se usan como para los acuarios marinos como autorrellenador vale son las bombitas más pequeñas que hay como cabezas de poder y estéticamente bueno pues va a tener una bombita muy muy pequeñita ahí y como ¿cuáles funcionan también las que se usan para hacer puentes o para hacer cascadas esas tiran muchas o sea al no tener que ellos ahí no tienen que llevar agua y son así son muy pequeñas son muy pequeñas y tiran cerca de hay hasta 800 litros hora pero las de 200 litros hora son son pequeñitas exacto como te he dicho una bomba más o menos a cada esquina o a 10 centímetros más para el centro de cada esquina vale para que no necesariamente tenga que estar en la esquina buscándole el punto estratégico donde quede lo mejor escondido digamos pero el truco está en enfocarlo hacia el cristal de adelante vale haciendo el pequeño barrido en el sustrato sin que la corriente toque el sustrato siempre un poco inclinado hacia la superficie yo no tocaría mucho más vale no para mí lo más importante de corregir acá aunque está recontra bien lo que le acabas de decir es el tema de que estabilice el KH que se estabilice el PH el problema también que tiene de estabilizar el PH es que la baja corriente vale y la alta temperatura ayudan a que la partícula de oxígeno no se adhiera al agua entonces hace algo al contrario es lo que tú has explicado vale se adhiere la partícula del CO2 y que es lo que nos hace el CO2 nos baja el PH vale el problema de esto es que tú mides a las 5 de la tarde y a lo mejor tienes un PH de 6,9 y mides a las 12 de la noche o a las 3 de la madrugada y tienes un PH de 6,4 y te ha bajado 5 puntos el PH por culpa de temperatura y plantas esto se evita con el movimiento del agua vale para que el agua esté bien oxigenada y no adhiera más partículas de CO2 que de oxígeno vale sobre todo en la noche entonces las fluctuaciones de PH en acuarios plantados incluso no plantados pero vamos a enfocar un poco en los plantados que es el caso las fluctuaciones de PH siempre ocurren en la noche o normalmente en la noche y de día lo que ocurre es que se está volviendo a estabilizar porque la planta empieza a consumir ese CO2 que ha liberado vale entonces ¿cuál es el problema? que los peces durmiendo sufren una variación de PH que después se va autorregulando otra vez aunque vuelva a su sitio el PH al que el pez está aclimatado digamos pero también también es malo para el pez volver a aclimatar vale siempre está el pez en una continua aclimatación entonces estresan mucho a los peces y acaban enfermando un pez no come puede ser un motivo ese acuario a qué temperatura está en los dos acuarios a qué temperatura lo tenés o si tenés pues yo calculo que lo tendrá menos de menos tendrá 30 grados se nota que estuvo en la clase y esto al tocar la superficie se nota que estuvo en la clase no es exacto pero no es exactamente el CO2 lo que convierte en hidrógeno pero se nota que estuviste en la clase se nota se nota yo de este acuario el otro yo como mucho lo que he comentado el segundo acuario haría lo del tema de la bombita en una esquina y en este lo mismo es que es muy importante el tema de la circulación que es lo primero que dimos en la primera clase ahora es una tontería el KH el KH es en el de los cupidos vale en el otro en el segundo en este pero yo quiero saber si cuando echó el bicarbonato subió no la temperatura está bien la temperatura está bien la temperatura sí está bien igualmente para el tema de plantas vale más de 28 grados malo para las plantas vale se pudren las plantas no soportan bien las altas temperaturas y yo pues como he dicho aquí detrás de la roca pondría una bombita enfocando hacia la izquierda del vídeo a todo lo largo por tener algo de corriente ahí abajo y debería haber no sé no variaba mucho la verdad no tocaba mucho no no lo único eso que le falta un pelín de circulación vale si es verdad que las plantas contrarrestan mucho entonces digamos se salva por el tema de las plantas se salva porque la planta ayuda un poquito la planta y los peces pero escuchame María hace una cosa hace una prueba probá medir el pH por ejemplo a las 5 de la tarde y probá medir si algún día te levantaste o estás media sonámbula o te desvelaste o si estás perdón probá la que estaba preparando no hay problema probá medirlo en a las 3 de la mañana por ejemplo un día que llegues tarde probá medirlo a esa hora a ver si te fluctúa o no te fluctúa exacto seguramente sí vale seguramente sí se ha movido el pH bueno yo pasaría al siguiente vale que sería el de Nahuel a ver vamos a ponerlo justo desde el principio aquí tenemos muy buena oxigenación arriba es catapa ¿no? lo que tiene ahí abajo o almendro indio el almendro tiene los escalares una espada amazónica tiene rocas de dudosa calidad para este tipo de cíclidos y tiene la raíz vale el sustrato que imagino que será inerte ¿no? ese sustrato ¿cuál es el no, el panardo no es ¿qué sustrato es el que tienes? no, bueno no sé si nos está viendo no sé si está aquí vale mucho caracol por lo que veo ahí en el tronco a ver el poto no eso es espada amazónica ¿no? ah sí, lo de arriba parece un poto ¿no? sí, es un poto lo de arriba no me había fijado yo sí vale lo primero vamos a ir por ya que ha sacado lo del poto el poto las hojas tienen que estar fuera del agua ¿vale? no recuerdo el nombre lo compré hace tiempo vale aquí en España es poto en la otra parte en el otro lado del charco se le dice potus ¿vale? caracol hay uno solo que puso huevosis en ese que ahí tiene varios no sé si será un un eritirina o algo de eso lo que tendrás el poto la 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 planta que tienes en la superficie en emergido ¿vale? lo que es la hoja desprende un aceite que es tóxico ¿vale? entonces la raíz no hay problema que esté en el agua pero procura que las hojas cuelguen hacia afuera fuera de la urna ¿vale? por si el aceite que desprende la hoja o sea por si la hoja desprende algo de aceite que caiga fuera del acuario porque es tóxico para los peces ¿vale? tóxico para los peces y para las personas también lo que pasa que evidentemente nosotros no vamos a ir chupando la hoja del poto ¿no? bueno tema de plantas quitando el poto lo veo bien la iluminación me imagino que para la espada amazónica no necesita mucho más vamos a retroceder tema de filtración bueno no es muy grande el acuario tiene peces que se mueven por todos los rincones que te puede ayudar a oxigenar todo el agua los escalares son pequeñitos igual esos escalares con esos tetras la roca no te va a influir en nada negativo es un alimentador automático ¿no? ¿sí? yo la especie de escalares Daltum Pristela la pictograma viejita coño no he visto yo las viejitas es una cistro y una japónica ¿vale? si tienes la viejita las rocas te están sobrando ¿vale? a no ser que sea roca no calcárea que puede ser según la forma que tiene el aspecto parece que no es calcárea ¿vale? ya estoy viendo la viejita no me había fijado antes estaba mirando el acuario y no estaba viendo los peces la japónica evidentemente no la voy a ver en el vídeo no dudo que esté solo que sé que no la voy a ver yo lo que quitaría de aquí ahora mismo sería las hojas del poto y las hojas que tienes sumergidas perdona hace una hora que estoy hablando y estaba desactivado pues no se te ha escuchado nada eso ya sé por si me di cuenta yo aquí Hernán lo que haría sería lo del tema del poto y las hojas de almendro yo las retiraba yo personalmente el poto para las hojas para afuera no yo quiero destacar el chorro como puso el golpe en el agua el golpe en el agua o sea que el agua caiga en forma de es no es lo mismo porque no es lo mismo pero es muy similar a lo que explicó porque tiene un leve contacto con el aire esa y otra cosa es que el golpe el golpe del agua oxigena muchísimo más pero muchísimo más por el mismo golpe si ustedes se dan cuenta si tiran una gota desde acá no es lo mismo que si la tiran desde acá al agua el movimiento y te está te va te oxigena esta correntada te va a llegar más abajo yo te estoy llegando pero bueno me importa me encantó como tiene la lluvia ahí en el está la verdad que muy bien yo normalmente no lo monto así por el tema del ruido lo que jode es el ruido pero lo que lo que lo único yo agregaría más peso sí pequeño ¿no? ese pequeño escalares no pero algún cardumen más o ampliar un poquito el cardumen sí ¿vale? el tema del flujo del agua la única pega así que le veo aparte del ruido es que se emite muchas salpicaduras fuera sí entonces la pantalla con el paso del tiempo se te va a picar por ejemplo pero el tema es que como yo tengo el tema de estanque y lo uso de esa manera el beneficio que trae es importante pero sí es verdad que salpica mucha agua y jode son 160 litros vale yo como te he comentado yo hacía lo de la una scorn y le vendría bien sin dudarlo yo quitaría tal y como está ahora mismo quitaría el poto yo lo quitaba directamente no lo usaba lo quitaba del tirón pero si lo quieres mantener las hojas las pondría fuera vale y el siguiente paso son las hojas que tienes dentro de la urna de almendro me imagino que será almendro indio yo esas las retiraba vale ya hablaremos de beneficio y o de pros y de y de contra de de eso que estamos ahí hablando ¿vale? de eso que tenemos ahí ¿vale? los los contra pueden con los pros ¿vale? le voy a contestar yo a la abuela vos sabés que yo también usé potus toda mi vida hace para limpiar el agua hace no sé 30 años y me enteré de que es tóxico hace muy poco por Luis por Luis toda mi vida también lo usé y daba la casualidad que ponía las hojas para afuera pero la casualidad daba pero yo la verdad que me enteré por un comentario de Luis igualmente esa planta parece que que es buena con con su compañero porque es una planta que tiende a colgar hacia afuera el crecimiento que tiene la planta es colgar hacia afuera del recipiente donde esté plantado donde esté absorbiendo los nutrientes porque esa planta su crecimiento es en busca de otros lugares ¿vale? por eso se parte horizontalmente y por eso es parte digamos los tallos y saca nuevas raíces en horizontal porque está buscando nuevos lugares donde de donde absorber más nutrientes ¿vale? Kare pregunta si cambia las hojas no, no, no cambia las hojas va sacando se va ramificando no, pero yo creo que se refiere a la catapa a la hoja de almendro si la cambia o la deja que se desintegren en el agua ¿vale? esa parte preguntaba si era una planta que cambia hoja esa parte es muy importante ¿vale? lo del tema de la hoja si las cambia a la semana bueno pero ya te digo que el beneficio que te da no puede contra el contra que te da ¿vale? por lo menos desde mi punto de vista y por lo demás yo lo veo bien ¿vale? en principio como tienes peces que te van a mover y tal y lo tienes bastante abierto ¿no? abierto por decir de alguna manera que no lo tiene muy saturado de decoración o de plantas el agua puede circular más fácil con el acuario ¿vale? no tiene tantos obstáculos las hojas no llegan a descomponerse cada dos o tres semanas se cambian y añado nuevas ¿vale? y nos puede explicar aquí el motivo por el que ponen las plantas no me digas que es motivo médico por favor no me digas que es motivo de prevención de enfermedades por favor porque mira canales porque mira canales centroamericanos no me digas que es porque es como el ajo si te lo tiene que decir que te lo diga sí 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 no pasa nada ¿qué? si tienes que decir que es porque es por prevención de enfermedades no pasa nada no pasa nada es normal que busquemos información y ojo hay mucha información que es correcta y información que no yo por lo que veo lo que veo ahí una cosa que quería añadir es que cuando sifone lo haga bastante superficialmente lo único sí que no es no es carver ni nada raro eso también lo leí los centroamericanos con las hojas y los tailandeses con las hojas esas son insoportables de mí te enoja todo por escéptica me gusta vale si le llevas un correcto mantenimiento de su cambio antes de empezar la descomposición no te va a afectar en gran parte al acuario vale y también porque se supone que es beneficioso yo pondría en mayúsculas se supone vale esa parte la pondría en mayúsculas y también porque se supone que es beneficioso ya hablaremos de esto también en la parte de plantado ya veréis los beneficios que tiene realmente y las contraproducencias que que se ocurren en el acuario vale pero me gustó sí, sí no estéticamente está bien me quedé conforme con el chorro de agua yo agregaría pero por eso por un fanatismo propio yo agregaría más peces y tendría cuidado al sifonar nada más y bueno y lo que te dijo Luis no obviamente está bastante bien porque es bastante sencillo no tiene nada de que podamos decir que tenga un mantenimiento complicado no tiene planta de alto requerimiento no tiene no tiene zona muerta realmente porque está todo muy espacioso la única zona muerta que pueda tener a lo mejor la esquina de la espada amazónica porque la roca y la planta haga que no llegue ni en la corriente pero con esa cantidad de chorro que tiene la superficie seguro que se mueve prácticamente toda el agua a la izquierda de la urna ¿vale? donde menos se moverá será justo debajo del chorro digamos a la parte derecha del acuario donde probablemente haya menos circulación claro bajo el chorro de agua exacto o sea detrás vendría bien añadirle más plantas si la pantalla te lo permite te puede servir te puede servir ¿vale? no es no es estrictamente necesario es cuestión ahora mismo como tienes el acuario añadir más plantas es cuestión de estética solamente lo que haces lo que haces es estética me parece solamente ¿vale? no es que lo necesites ¿vale? nunca estaría un par de plantas más si te gusta el plantado algo de musgo en el tronco por ejemplo yo aquí añadiría por ejemplo musgo el musgo que ya hablaremos de él cómo funciona es que hay tanto que hablar el musgo es un gran absorvedor de fosfato aparte de que absorbe un montón de nitrato es una de las plantas que más fosfato absorbe ¿vale? entonces bueno te mantiene muy bien el agua clara lo que es el tema de que no haya punto verde en subvención que no haya punto verde en los cristales es un buen luchador contra el tema de las algas filamentosas por el tema de la absorción del fosfato tengo algas en el tronco no, no las tengo esas algas es muy normal que salga sobre todo en el tronco porque el tronco le está aportando un nutriente a esa alga ¿vale? y está muy bien que haya algas porque es un ambiente acuático y en un ambiente acuático tiene que haber alga en cuanto hay un exceso de alga ahí tenemos que actuar pero mientras el alga esté normal para que se haga una exacto para que te hagas una idea hay varios tipos de alga ¿vale? cuando te salga una alga normalmente en un acuario cuando prolifera más porque siempre hay de todo hay hay cepas de algas siempre aparecen de todas ¿vale? pero cuando prolifera una si te das cuenta es la que prolifera las demás no ¿vale? entonces a ti te ha proliferado una que porque ningún alga es perjudicial para nuestros peces o nuestra o nuestro agua ¿vale? al revés lo que hace es lo mismo que las plantas es un ser vivo que te está ayudando por los parámetros del agua en cuanto a nutrientes entonces ahora mismo que tengas ese alga que es un alga tapizante de pelo corto ¿vale? ojo ese alga no es la cladofora ¿vale? después empiezan las dudas ¿se me ha llenado de cladofora? no eso es otro tipo de alga ¿vale? yo por ejemplo la dejaría ¿por qué? pues porque te está haciendo el efecto de como si tuviesen más plantas y aparte estéticamente para mi gusto está bonito el tronco verde queda más natural que el tronco muerto por ejemplo y además es lo natural de que hace alga exacto entonces yo por ejemplo las algas pues bueno está bien estéticamente que aparte quieres ponerle algunas algunos musgos por ejemplo amarrados ahí en las raíces haciendo simular como si fuese un árbol y tal le pones por ejemplo el el flama el el buco flama el flame moss ¿vale? que es un buco que crece hacia arriba y hacia hacia los lados y hacia arriba y te hace el efecto de árbol ¿vale? y te hace un bonsai exacto me salió en todos los cristales pero con los cambios de agua logré controlarla y quedó solo en el tronco el del tronco es donde no vas a poder quitarla es más sacas el tronco lo dejas secar y lo tienes que raspar mucho para poder quitarlo del tronco está muy adherido al tronco ¿vale? no es muy difícil quitarla del tronco si querés matarla matarla del tronco yo te explico cómo matarla pero completamente de raíz pero no no sé si querés si vos ese tronco lo sacás lo ponés en un balde con sal en salmuera no te queda un alga pero después volví a ver te lo enjuagás y todo el alga la va a matar de raíz pero yo no la no la no lo sacaría yo tampoco si querés sacarla saca el si querés eliminarla ese tronco lo ponés en salmuera lo dejás en salmuera y la y la mata de raíz a la a la es más a lo que él añade que dice pues se queda ahí entonces que se ve muy bien cuanto más algas tengan ese tronco menos algas tendrá en el resto de la gente exactamente vale a mí me gustan los troncos con un poquito de verde exacto yo por ejemplo el acuario que le monté a mi hijo fui buscando la elevación del fosfato para que le creciese ese alga en el tronco con enfocándole un foco al tronco vale para que prolifere más en el tronco y porque a mí me gusta a mí me gusta el tronco con ese verdín te queda más natural claro y seguro que la japónica está súper contenta también seguro que por la noche cuando apagan las luces está pasando a su a su ancha en ese verdín seguro pues pasamos al siguiente vamos a pasar al siguiente vale en un momentito ahora tenemos aquí el de Elena vale toma vamos a quitar el volumen primero y empezamos lo primero que vemos es un filtro externo me imagino por el color ese sí es un aquí tenemos ya más cositas aquí tenemos más cositas no malas sino que tenemos más cositas para ver tenemos la lenteja mucha muy bonito acuario acuario ché bonito ahí tebrita hay guppis este es otro acuario que tiene muchas nubias para los caracolarios ¿no? a lo mejor que tendrá algún pez vale este es guppi molis que no te va a ver bien no sé si veo veo algo rojo abajo a la derecha no sé qué pez es sí el pequeño son solo caracoles vale hay enler y guppis hay son guppis hay una corredora albina esta es la bronce albina está muy bonito las raíces pasa lo mismo ¿vale? está muy equilibrado por el tema de las plantas está muy equilibrado por el tema de las plantas es manado también lo que tiene me parece ¿verdad? el sustrato es manado ¿no? sí parece manado ¿qué tenía ahí? tiene un montón de guppis guppis tiene un montón estoy mirando a ver si veo algún otro pez que no sea las corredoras los guppis y los a ver sí, es manado ok oh tiene un drop checker ahí vale ¿qué quiere que te enseñemos Elena? si tiene hasta el drop checker joder tiene el CO2 controlado vale ¿y esta CO2? porque si tiene el drop checker me imagino que es que inyecta CO2 ¿ese filtro cuál es? ¿el box? ¿el box interno o un filtro de cascada de mochila? así tú que están escondidos ¿vale? en el calacolario tiene un filtro cascada ahora mismo no está el CO2 puesto vale a ver si enfocamos es el filtro es el box ¿no? es un box que va dentro del acuario ¿verdad? ya sabes que el acuario lo montó mi hermana bueno no importa está bien está bien está bien está muy bien compensado ¿vale? por el tema de las plantas además es muy lindo sí y eso que no me gusta me ocupa yo creo que es un box es la caja negra que va dentro del acuario ¿verdad? y lleva una bomba dentro incorporada y dentro le pone el calentador le pone la esponja le pone los canutillos ¿no? tiene como una especie de compartimento donde lo metes todo y una tapa arriba que digamos a ver si no paro donde se pueda ver arriba del todo lo que lo tapa tiene como una tapa ¿no? es que no sé si ese filtro es el que va dentro o a lo mejor es que es un cascala no ese es el filtro el filtro interno que acá se le dice en caja claro el box claro bueno sí box ese es un filtro interno o sea box es caja perdón perdón mi inglés no ese filtro está dentro no es su mochila el mochila te dije que lo tenía en el caracolario vi un pequeño filtro no me da tiempo a pararlo espérate a ver si vemos qué filtro es pero además mira tiene hasta los soportes para ponerlo en la tapa que por lo que veo está destapado ¿no? por el tema de las temperaturas me imagino ¿no? o tiene no, tiene metacrilato ahí ¿no? un metacrilato ¿no? lo que tiene por el color del corte tiene pinta de ser un box sí, yo creo que sí a ver más para al lado no más para atrás ahí yo diría que un box ¿vale? el de abajo de un surso sí, eso sí sí ¿qué opinión tiene esos filtros Luis? funcionan funcionan pero sí todos los filtros funcionan pero ese lleva un mantenimiento distinto lleva un mantenimiento que es un coñazo si es un box ¿vale? si hablando con propiedad ¿vale? si es un box funcionan muy muy bien porque funcionan muy bien funcionan prácticamente igual que un cascada o mejor que un cascada ¿vale? aparte estéticamente pues puedes meter el calentador dentro y tal es un aparato que te quita del medio la bomba también está dentro pero es un nido de flagelados ¿vale? te salen muchos gusanos en ese filtro si es el box lo que pasa es que si eso es el box y lo tiene detrás hacia la pared no lo va a ver si lo pones en un lateral del acuario si miras el cristal entre el cristal y el box eso es aparte de una zona muerta porque es una zona muerta inmensa de balas digamos es un nido de parásitos es un nido es increíble proliferan que da gusto ahí tengo una duda ¿lo quitarías? nos lo estuvimos planteando quitar la caja ¿ves? yo me imaginaba para estos tipos de peces sí si fuese un gambario no si fuese un gambario dejaba la tapa ¿vale? o sea la tapa el filtro pero para peces yo no lo utilizaba por el nido de trematodos y flagelados que es ¿vale? puede pegar no me gusta por eso así que yo sí es verdad que te diría que ese filtro funciona muy bien estoy diciendo que no funcione el tema de parámetros de agua funciona perfectamente además yo ese filtro te digo una cosa lo que es el funcionamiento yo lo catalogaría equivalente a un zoom trasero es equivalente a un zoom trasero ¿vale? dentro hace también su circuito de intervalos de subida y bajada de agua para pasar por varias fases ¿vale? el filtro está muy bien diseñado pero lo que no está bien diseñado es ese filtro debería ser de mochila y no de interior porque al ser interno ya te digo que donde va no es lo mismo que cuando compras un filtro interno normal porque el filtro interno lo sacas para lavarlo ese filtro no ese filtro está enfocado como el filtro de mochila quitas una tapa si hablamos del box ¿vale? quitas una tapa superficial sacas los materiales filtrantes limpias el filtro pero el filtro está siempre dentro del acuario ¿qué quiere decir? que el filtro está siempre dentro con las ventosas pegadas al cristal y entre el cristal y el filtro es donde se produce lo que no queremos ¿vale? entonces yo ese filtro sí lo quitaba sobre todo por el tema de limpieza y mantenimiento lo quitaba del caracolario del caracolario no te puedo decir mucho ¿vale? por lo que veo tienes un cascada que mueve lo suficiente tiene mucha mucha planta como he dicho tiene el drop checker o sea que el CO2 en teoría lo tienes bien controlado y tiene mucho movimiento con los peces para el tema de las zonas muertas que más o menos te las tienen mantenidas a raya entonces a lo mejor no necesitan más corriente por eso ¿no? porque tienen mucha planta y peces de mucho movimiento peces pequeños que se meten entre la hoja entre los tallos de las plantas y tal entre los recovecos y nada más que con su agitación de las branquias y un poquito de las aletas dorsales ya te están renovando no que te hagan corriente sino te renuevan el agua del mismo coche te están moviendo el agua claro te están moviendo el agua constantemente además son peces llenados rápidos inquietos no, yo al principio lo veo bien nada, te revivir lo veo bien las plantas que tiene me imagino que es porque la pantalla que tiene es óptima para las plantas ten en cuenta que al ser manado es un sustrato prácticamente prácticamente inerte porque no es totalmente inerte es prácticamente inerte y el color de las plantas es bueno no se ve ninguna hoja con falta de tejido quizás las veo un poquito oscuras quizás las veo un poquito oscuras lo que es el verde ¿vale? la pantalla es casera Madín Encarna son las mejores las que mejor funcionan las que te hacen tú no las que se compran son las que mejor funcionan a mí se me ha olvidado preguntaros si quitaríais si quitarías flotantes del primer acuario ahora le vamos a echar un vistacillo que ya no me acuerdo pero pero yo creo recordar que no que no porque no te he dicho nada así que yo creo que no Elena veo las plantas un pelín oscuras un pelín oscuras no mucho te hablo del color verde no de las rojas yo aquí para mejorar un poquito el color el color del verde para que sea un verde un poquito más clarito y fuerte más intenso ¿vale? esto se da porque hay un micronutriente que no tienes en el agua o lo tienes a muy 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 bajo nivel ¿vale? que es el que le da ese color vivo a la planta y ahora cuando os vaya a caer de espalda ¿vale? ese acuario necesita un poco de cloro aditando un poquito de agua con cloro las plantas al cabo de tres semanas más o menos van a empezar a tornar un poquito más fuerte el verde más vivo ¿vale? el verde más vivo una pregunta he visto coles en varios acuarios ¿se pueden tener con cualquier tipo de sustrato? a ver la corredora es un pez ¿vale? que está continuamente buscando comida en el sustrato y utiliza los barbillones para escarbar en la capa superficial del sustrato son peces de arena arcillosa de suelos fangosos ¿no? entonces rigiéndonos en ese aspecto no son peces con suelos de piedra de río ¿vale? ese pez digamos está digamos su evolución ha sido en aguas con suelos arenosos por el tema de escarbar ¿vale? entonces ¿cuál es la función de la corredora? continuamente escarbar que le ponemos un sustrato que no tenga puntas afiladas para no romperle los barbillones ni generarle heridas tanto en la boca como en vamos a poner la frente ¿no? porque encima de lo que es justo encima de la boca también lo entierran en el en el sustrato generalmente arena de granulometría muy fina y si no es una arena de granulometría muy fina por ejemplo el manado que no es arena fina pero es un material que es muy poco denso no pesa ¿vale? no pesa prácticamente nada entonces la corredora no hace esfuerzo para mover el grano de de sustrato si le ponemos roca ¿vale? piedrecita mira si nos damos cuenta aquí tenemos un claro ejemplo con el segundo acuario ¿vale? a ver si no he estado más atrás aquí tenemos un ejemplo con el segundo acuario aquí ¿se podría tener corredora? se podría ¿es lo suyo? no ¿por qué? porque este suelo no sería el óptimo para la corredora puede acabar dañándose generándose la corredora misma herida en la boca puede acabar rompiéndose el labio mantiéndose los barbillones y tal puede ¿vale? no quiere decir que le vaya a pasar entonces como hemos dicho siempre vamos a hablar de que es lo mejor como poder tener la corredora aquí en este fondo se puede tener se puede tener ¿vale? y pero este suelo por ejemplo pues mucho mejor que el suelo anterior de grava de río ¿no? esto es comúnmente llamado grava de río ¿vale? que son las piedrecitas aquí Karelia ha comentado que y la grava pequeña de canto robado para sujetar las plantas ¿no? exacto exacto y bueno y poco más yo no añadiría mucho más aquí y ahora si quieres como no tenemos ahora mismo más vídeos de nadie más yo me iría al vídeo de María que nos ha comentado sobre las plantas flotantes que creo que es este acuario ¿verdad? sí el otro no tenía prácticamente bueno el mantenimiento de ese acuario en cuanto a plantas flotantes estéticamente sería cortarle la raíz a la planta flotante no se la puede cortar entera ¿vale? le vas cortando trocitos vuelve a crecer y le vuelve a cortar un trocito para que no llegue abajo al fondo ¿vale? porque la planta lo que está buscando es el fondo estéticamente no es muy bonito lo que es el tema de la raíz porque no está anclada a ningún sitio y aparte de eso te genera mucha porque la raíz las las mismas tiras de de raíz ¿vale? de las raíces se va soltando y al final acabas teniéndola dando vueltas por el acuario ¿vale? eso es difícil de evitar porque esa planta desprende eso pero como consejo pues si te mide una cuarta la raíz por la corta por la mitad ¿vale? también para que te deje espacio de nado más libre para los peces te dé más claridad en la urna y el campo de visión sea más amplio para disfrutar de tu acuario que es lo primordial igualmente otra vez estaba hablando con un pelotudo con el micrófono apagado ¿otra vez? sí, sí, sí igualmente está bueno tener esa zonita de planta una zona donde encuentren sombríco viejo está bueno eso desestresa mucho tener una pequeña zona si yo cortaría las raíces antes no me di cuenta pero también le da un aspecto muy natural pero una zona de cobertura tengamos en cuenta que en la naturaleza los peces son atacados tanto por debajo como por arriba y esa zona a ellos por la naturaleza que traen la zona esa zona de cobertura lo mismo que tener refugios por bajo es muy importante tener refugios que se refugien por abajo y que ah falta un no, no faltan dos hay dos tengo dos vídeos aquí que se refugien dando por encima y por debajo a mí me gusta que tengan una zona de desplotantes vale los estoy descargando vale en este momento vale lo estoy descargando vale tarda un poquito porque ahora mismo el ancho de banda está tirando del directo vale por eso por eso tardé un poquito más hemos tardado un poquito más en la conexión por el tema de la descarga porque he intentado descargarlo directamente desde whatsapp web pero no me estaba permitiendo descargarlo entonces lo estoy descargando directamente del correo que ya tenemos ya tenemos el primero descargado vamos a ver lo voy a modificar conectar lo estoy preparando vale aquí le cambiamos el nombre para no liarnos vale y voy a ver como al segundo el segundo todavía le quedan cuatro minutos vale de descarga pues vamos a ir analizando el vídeo que tenemos descargado vale vamos a añadir compartir el archivo de vídeo y nos vamos a este acuario vamos a quitarle el audio vale bueno aquí tenemos un acuario con cuatro discos incentivando la apuesta acuario desnudo reflejo su trasero tiene muy buena cabeza ese macho tiene muy buena cabeza vale al principio no hay problema con la bombita que tiene incluso más pequeña te serviría también vale la bomba una tapada para el tema de temperatura si te es muy difícil bajar los de 30 grados ponle rejilla en vez de cristal vale para que transpire mejor el agua el agua por la evaporación es como se refrigera vale aunque en el sur lo tiene destapado no por lo menos el sur está destapado que ahí quieras que no también refrigera un poco el agua pero si ves la condensación que hay en el cristal a ver si también la hay delante porque digo a ver si es de la salpicadura la condensación que hay entre el cristal y la superficie del agua vale no es buena si es verdad que con la oxigenación que tiene no vas a tener problemas pero no es buena esto creo que lo hablamos en el primer vídeo en la primera clase pero aquí realmente como un acuario específico con dos parejas me imagino vale o incentivando a las dos parejas en principio ah bueno hay otro más hay un quinto P ahí detrás hay un quinto P el que hay ahora mismo a la izquierda ese tiene buena pinta el que hay a la izquierda tiene muy buena pinta tiene pinta de ser buen dominante los checkerboares que a mí me flipan lo siento son mi debilidad acabo de caer en que el vinilo trasero es una lámina gruesa y crea una cámara para posibles parásitos exacto esa lámina es la que se utiliza para los ultraseros realmente se montan con eso ¿por qué? porque es más fácil poner eso que taladrar el cristal ¿sale? entonces lo que se le hace al cristal es se le hace un boquete si tiene cristal separando el ultrasero que hay acuarios que no le ponen ni el cristal que le ponen la lámina directamente ¿vale? pero si es verdad que entre esa lámina y el cristal es un es otro nido es lo que hemos hablado antes ¿vale? es una zona anaeróbica que es perjudicial ¿vale? pero no hay mucho que añadir aquí por el tema de que bueno es una una específica para incentivar a las puestas ¿vale? para las presas del disco entonces lo que es a nivel de de mejoría no hay mucho que mejorar aquí ¿vale? además ahí no tiene como no vas a tener sonas muertas no tiene nada ahí claro ahí no hay nada es bastante cúbico como lo hablamos en otra vuelta ¿sí? o sea la circulación va a ser perfecta no veo mucho no veo mucho que añadir simplemente lo que ya haces es un buen mantenimiento de lo que es el sinfonado lo que es la limpieza de las cacas y de los restos de comida que me consta que ya lo haces y bueno y poco más aquí no añadiría mucho más un abrazo María y nos vemos en la siguiente ¿vale? estoy buscando que se hagan las parejas si me lo he imaginado porque cuando he visto al quinto digo ya no son parejas y bueno y aparte porque serían dos parejas que juntas tampoco deberían estar en la misma una ¿lo oís bien de caudal? sí sí vamos a reproducirlo otra vez pero sí yo lo aflojaría un poco yo lo único que modificaría pero puede ser molesto es por el rendimiento del calentador ahí arriba fijate dónde está el calentador no me fijé antes a ver ¿qué sale al principio? apenas pones el vídeo ah no eso no es el calentador es una barra de luz ah el luz todo a ver porque yo la he tenido sí no lo debe tener el zoom calentador lo tiene el zoom calentador sí lo tiene detrás lo tiene detrás seguro o sea ahí sí el caudal lo veo bien ¿vale? pero para incentivar la puesta el disco prefiere la agua más tranquila te aconsejo que lo bajéis un pelín si puede ¿vale? si puede bajar un pelín más y verás que se establecen un poquito mejor las parejas ¿vale? por el tema de estrés de movimiento de agua en cuenta que los discos buscan los afluentes del Amazonas y las zonas más estancadas ¿eh? puede hacer las puestas en zonas estancadas sí como cualquier pez igual cerca de la solilla acá hidrocotiles sirven para plantas flotantes hidrocotiles creo que son más pueden estar flotando pero me parece que son más de plantar la que conseguí por acá que no siempre digo lo mismo la que conseguís en esta zona es el acordeón de agua que es son muy similares a las que vimos en el acuario de María pero nada más que no echan raíz mucha raíz para abajo y tapizan bastante servirte pueden servir pero si tenés corriente las vas a tener dando vueltas por todos lados con raíces muy largas si no me equivoco las plantas que son son muy lindas pero pueden ser flotantes pero el tema es que no ah vale ya sé cuál es coño vale pero las tripartitas que yo no las llamaba nunca la tripartita a ver pero tiene tripartita no me he fijado ¿quién lo ha dicho? Patricio ah vale es que de Patricia no tenemos vídeo vale es que la yo no la llamo así yo la llamo tripartita entonces claro no sabía qué planta era Patricio ¿sabes cuál es el acordeón de agua? si no te busco el nombre científico que nunca me lo acuerdo acá te dice que tiene pura esponja ya como hablamos ya un poco la esponja la esponja ya sabemos que no nos gustan tanto la puedes tener con una limpieza muy continua pero mete material biológico mételo aunque hagas tus cambios de agua continua y tal mete el biológico porque mientras hace el cambio o no los piquitos de amonio que surgen ya te lo está quitando y la esponja te está introduciendo amonio por eso la esponja se pone también antes que los canutillos ¿vale? porque ese amonio que va desprendiendo la esponja pasa por los canutillos después claro la esponja es lo que tenemos que tener o sea básico y más a mano para limpiar rápido y poner y poco exacto y bueno yo en principio hemos revisado un poco así los acuarios casi todos los acuarios no los que hemos visto hoy ¿no? pero en general casi todos pecan por las corrientes por lo que dijimos en la primera clase ¿no? que es muy importante el tema de las corrientes casi todos caen por ahí pero aquí hemos visto varias configuraciones que funcionan algún consejo para hacerlo con los peces dentro no tiene ningún pico todo lo que tienes son esponjas en el zoom está lleno lleno completamente sí, sí puso esponjas hay que ver si no tiene ningún compartimiento vacío claro claro porque puede quitar parte de la esponja no toda porque quitarla toda no es bueno y menos es que el problema de la esponja es que tú al manipular la esponja para limpiarla a la mierda de la bacteria no, aparte de la bacteria es que le estás inyectando todo ese amoníaco y toda esa carga de nitrito que también tiene la esponja y toda esa suciedad va al agua otra vez y hasta que no se vuelve a limpiar cuando la saca claro porque es que el problema es que en el zoom trasero no puedes ni parar no es una una parte como un zoom no es un filtro externo que se queda afuera no es un filtro de cascada que lo paras lo sacas lo limpias y lo vuelves a meter estamos hablando de una zona que está ahí siempre en contacto con el agua entonces simplemente el hecho de coger la esponja que ya de por sí ejercemos la presión de cogerla de agarrarla y sacarla ¿vale? cuando la sacas ese gesto ya está desprendiendo y haciendo que la esponja desprenda lo que tiene absorbida y se lo están metiendo otra vez al agua ¿algún hueco hay? vale pues yo empezaría rellenando esos huecos con canutillo con canutillo roca volcánica lo que hago es que paro todo y vacío el compartimento vale pero vaciar el compartimento si está en comunicación con la urna está vaciando la urna también ¿comprende? y el problema es que por donde absorbe el agua también escupe agua cuando mueves el sur ¿vale? cuando mueves las esponjas de dentro entonces ya te digo el problema es que están metiendo ese componente tóxico se lo están devolviendo al agua ¿vale? pero bueno en principio ya te digo yo lo que haría sería ir rellenando hasta que llegue un punto en el que por ejemplo saca esponja ¿vale? y mete el canutillo y corta un poco de esponja y el resto lo vuelve a meter y cada vez vas cortando más esponja y vas metiendo más canutillo hasta que llegue el punto en que tenga esponja evidentemente pero no tanta ¿vale? o sea que en la filtración más de un 30% o de un 20% de esponja perlón o cualquier tipo de filtración mecánica de ese tipo es contraproducente ¿vale? por eso ¿vale? así que yo iría cambiando igual es básicamente lo que hablamos al principio cuando explicaste lo del zoom ahí está todo o sea con esa de ahí podemos deducir todo el resto pero pero además claro es muy difícil es muy diferente un zoom que un zoom trasero entonces claro pero bueno yo ya te digo en este acuario no añadiría así mucho más la verdad como he comentado yo bajaría un poquito el flujo del agua el caudal lo hago de forma que se puede te lo voy a poner en canutillo la grava volcánica deja metales la grava volcánica puede puede que te introduzca algo de hierro al acuario ¿vale? algo de hierro sería contraproducente para un acuario plantado no, para un acuario plantado no, para un acuario plantado no, para un acuario de gambas pero si no tienes gambas no incluye en absolutamente nada ¿vale? porque es hierro lo único que está introduciendo igualmente si compras por ejemplo la grava volcánica a ver si te lo puedo separar ¿vale? un momentito si quieres irte ya a a la cresta de la ola como se dice ¿vale? hay varios tipos mezclados ¿vale? porque siempre viene mezclado que a ver si encuentro una que se le vean esta por ejemplo aquí tenemos dos ¿vale? espérate me voy a poner en grande nos vamos a poner así las negras son las que son aquí tenemos a ver espérate vamos a ponerla de forma que enfoque no sé como ponerla que enfoque a que si la pongo aquí arriba a ver aquí en el boli ahí si la enfoca enfoca a mí en mi cara no la piedra joder ahí a ver si puede a ver si llega a enfocarla algún día y aquí aquí ah espérate mire a ver si así llega a enfocar la piedra si no enfoca esto ahí es que enfoca la cara no llega a enfocarse bueno ahí tenemos una que se ve que es totalmente roca volcánica esta y aquí aquí a ver si se ve así no te deja y aquí tenemos otra que ha intentado enfocar y se ha perdido aquí tenemos otra que vemos que no es solo roca ¿vale? no es solamente roca entonces si nos vamos a la cresta de la ola a irnos a la mijita pues separaríamos las que tienen partículas que no son roca volcánica y usaríamos la que solamente tiene roca volcánica ¿vale? porque esto la que se consigue acá son todas sí, es mía sí, aquí está lo que pasa que es más de decoración de suelos de palmeras y eso que es lo que se usa aquí mucho en las rotondas de la carretera tengo algunas rojas sí, vos parás y te juntás con la pala y a juntar roca ¿verdad? yo paro en la rotonda y robo la roca de la rotonda y como ha dicho si tiene sepada piedra pome piedra pome yo uso piedra pome pero la combino con esto y pongo menor cantidad y en la parte de, bueno en la parte de abajo o sea donde la piedra pome la pongo donde ya va a salir el agua o sea él pongo piedra pome abajo y la volcánica arriba y que ahí se dispare el agua por debajo de la pome después el último circuito digamos el último circuito donde sale es la piedra pome porque la piedra pome si bien es muy porosa bueno tenemos el tema ese de que son trozos grandes y adentro lo que pasa que bueno uno yo lo busco equilibrar con las anaeróbicas pero a veces la piedra pome si no tenés la pomecina que es mejor todavía que la pome la pomecina es mucho más absorbente si porque realmente la piedra pome yo uso pomecina es muy denso la piedra pome es muy denso claro yo uso pomecina que te cuesta te cuesta un huevo porque al principio flota pero es o sea es casi polvo por así decirlo no pesa nada y es mucho más porosa se llama piedra pomecina y también la conseguís en los lugares donde venden decoración planta y esas cosas y bueno y por lo demás bueno yo creo que ya no tenemos mucho más que añadir yo espero también que el tema que hemos dado con el acuario de amparo podamos haber hecho un gran aporte que haga las modificaciones que hemos comentado que verás que va a notar mucha mejoría bastante porque yo creo que el problema que ella nos comentó al principio del curso era que le enfermaban mucho los peces creo recordar que tenía que estar muy encima del acuario tema de parámetros entonces yo creo que con lo que hemos con lo que hemos sacado hoy no es que le vayamos a solucionar la vida pero sí le va a ayudar un montón y va a notar mucho la diferencia la clave de la acuariofilia es buscar el punto en el que disfrutas de tu acuario pero no eres el esclavo de tu acuario